¡Hey! ¿En este qué? ¿Estamos en vivo? No, 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 apenas estamos en vivo. Bienvenidos a Xenomenoide, amigos. Hoy vamos a hablar de muchas cosas, como Nintendo Music, Xenoblade Chronicles X y la vida y muerte de nuevo de el Wii U. Dragon Ball Daima, el remake de Ranma, el doblaje doble de doble del Dandadan y las Turborrucas, la beta de Monster Hunter, Agatha, nadie la vio, Pokémon TSG, Incursiones Gigantamax y el venas con Javi Bowser, MarioX23, Link, Ali y... Fernan Flow, ¿en esto qué es? El Xen Show. ¡Propósito glorioso! Bienvenidos a este Ceno Halloween, donde nos estuvimos preparando nuestros disfraces desde hace una semana o yo. Año. Para nada estamos improvisando. ¿Estás platicando de este pedo? Así es. Yo compré esto hace un año esperando que fuera hoy. Sí. Yo soy Bowser lesbiana. ¿Ven? Bowser leñador. Es cierto, no, porque necesito ser cómodo de un colorcito. Me tengo que rasurar para ser Bowser lesbiana otra vez. El verdadero viejo lesbiano. No hagas esto. No puedo verte sin barba, me... Sí, no lo vuelvas a hacer. He tenido pesadillas, por hecho. No pasa una vez, es este... Se quita la barba y como que la cara se le dice más chiquita. Yo por eso no adoro. Yo por eso no, este es como mi tope. Y de aquí es cero esto, cero esto. Creo que el shock es menos. Porque hay momentos en los que uno quiere tener la cara prístina y se siente rico. Ah, con cachetes nada más. Me he quitado el vidrote de la barba. No me lo he quitado en años. Y ahora si me lo quito siento que voy a ser otra persona y me va a asustar. Desde su etapa de Britney pelona, pero... ¿Con quién estoy? Pero Mario en vez de ser Britney pelona era Britney barbona. Wow. Para mí fue una prueba de amor por mi pareja. Yo llegué y dije, si me aguanta mi sex appeal que implica la barba. Es la indicada. Lo logró, si se pudo. Bien. Me pidió ya también y explicitamente no volver a hacerlo. Dijo, no lo voy a hacer. Chacamos, pero no. Podría andar contigo, pero... Pero no la cague. ¿Qué tal? Ajá. ¿Quién no la cagues? Sí. Pero bueno, hay muchos temas que hablar. Vamos a arrancarnos justamente porque Pa le dijo, día de la comunidad, verdad, gracias a todos los que vimos este fin de semana, no fue, es el que sigue. No fue. Pero va a estar vergas. Pero va a estar vergas porque es el día de la comunidad de Manqui. Ah, no sé. Manqui. Sí, sí, sí. Ya los diseños ya están hechos. Ya todo está impreso. Ya está. Ya está. Ya está, amigos. Qué bonito día, la comunidad casi mes y medio de distancia entre uno y otro. Así uno puede accionar en mejor, de mejor manera. Lo que no está tan chido son las pinches incursiones Giganta Max, donde básicamente necesitas que esté... Donde básicamente me ve a este güey y su cara como de, ah, me acaba de ofender personalmente. No, es al juego. No, necesitas que esté organizarte, sí. Necesitas organizarte con media colonia para ir a tumbar a estos Pokémon Giganta Max que no caen. En un día bonito de día de la comunidad, las incursiones tope son 20 gentes, ¿no? Para tirar un Mewtwo. Mira, en realidad, para tirar, o sea, el máximo que puede estar en un grupo es de 20, ¿sí? Sí, pero en realidad, ¿cuántos necesitas? ¿Cuatro nivel de nivel 40? Sí, de 20 nomás entras y te les quedas viendo, que todos chamben por ti y ganan. No hacen nada. Y ahora sí, ya vinieron como todo un reto. Este, sí, hubieron muchos reportes del primer fin de semana de Giganta Max, que lo que nos estuvieron diciendo es de que aproximadamente un buen equipo bien organizado, con 25 lo tiras, pero hubieron equipos con 40 gentes que no fallaron. Y que para colmo, la gran crítica es que no solo es difícil, no solo incluso grupos grandes pueden fallar, sino que aparentemente la facilidad para agarrarlos no es tanta. Entonces, a muchos que lograron vencerlos, se les fueron. O sea, hay gente que pasó todo el día y no capturó ningún Giganta Max. ¿Teta? Sí, estuvo muy, no sé si, bueno, sí sabemos, pero no les vamos a decir cómo nos fue con Gengar, Giganta Maxiado. Pero sí, sí, sí está, sí estuvo muy extremo. ¿Cómo nos fue? ¿Le atrapamos? Agarró a Shiny. Ah, bueno, eso sí. ¡Esboleame! El ratio de Shinies, si es de 1 a 10, entonces es muy probable que te aparezca un Giganta Maxiado Shiny. Un giganta Maxiado, 4. ¡Guau! ¿Lo atrapamos? No lo atrapamos. Yo sí, yo se agarré. Pero fea mecánica, la verdad. El hecho de que necesites tanta gente se me hizo bajoneador. Porque además tampoco las raids suelen estar en lugares chidos. Regularmente están ahora en lugares alternativos. Y no está... En lugares alternativos. O sea, uno de los días que empezaron a abrir los nodos estos de Gigantacosas, pasé por la Alameda y toda la Alameda no había uno solo. Nada más a tres calles alrededor. Y todos sabemos que las calles alrededor de la Alameda, pues, no son necesariamente la cosa más hermosa del planeta. Y que permitan aglomeraciones. Cuarenta gentes en una esquina allá afuera de un Seven por el Teatro Metropolitan. ¿Y estos qué? El tema aquí está justo de que la manera en la que funcionan estas como las incursiones de Dynamax, es que ellas aparecen en donde hay negocios. No están linkeados como, por ejemplo, a Pokeparadas. Entonces, si hay un negocio, ahí pues es como las referencias de Google. A ver si uno debería tener su propia historia. A ver si uno debería tener su propia historia. Podrían. Aparecen aleatorios. O sea, de hecho, no es como que alguien nos publique. Porque simplemente es como hay un negocio. Porque si se fijan, el nombre es como de... Ah, sí, Abarroto es Doña Chona, ¿no? Entonces, aparece tu negocio en Google. Parece que es como aparece de manera aleatoria. Pero pues sí es un problema. Porque la verdad es que sí no son lugares como de tanta aglomeración como ya están las Pokeparadas ya definidas. Entonces, sí es más problemático y sí es como una bronca. Y yo creo que eso... O sea, a mí, de mi lado, yo creo que es una mecánica bastante cool. Porque también está medio puñetero ahorita que cualquier raid que salgan... Pues es más como si llego, aprieto... Ni siquiera veo lo que estoy. Simplemente aprieto lo menso y ya. Entonces, como que existe algo que lleve un reto. Se me hace cool. No creo que está tan chido que el reto venga en que necesitas tanta gente. Porque yo creo que la mecánica tiene cosas muy interesantes. Como, por ejemplo, si tú te mueres, puedes animar. O sea, puedes curar a los que siguen vivos. Entonces, eso permite que todos puedan estar participando. De hecho, para este mes esquivar también sirve mucho. Hay más gameplay y eso está chido. Pero el hecho de que dependa de 40... Porque, por ejemplo, si ves en Ojo de Agua, en el Choro Campo... En cualquiera de los pueblos aledaños de la ciudad... Pues ya no importa. O sea, a menos que tengas una comunidad extremadamente organizada... Sí, todo el pueblo organizado, literal. Sí, no. Es que toda la comunidad que juega en Pokémon GO dijeron... No, nos vemos aquí a esta hora. Entonces, está muy cool. Cacaxtla de las Tunas. El hogar de las Reyes Gigantamax. Sí. Y bueno, cómpeles... De estas excursiones, güey. Como a Puerto Vallarta y así, güey. Ándale. Para ir a ayudar pueblos. Toda la gente... Todos los citadinos que vayan a ayudar a pueblos... A que tumben Pokémon Gigantamax. Sí, güey. ¡Guau! Estaré muy cool, güey. Una buena razón para ir a pueblear, güey. Sí. No, va. Este está de chido, pero no creo que pase, güey. Y aquí el tema es justamente de que... Es probable que vayan a hacer algunos ajustes... Porque no creo que... O sea, hay pros y contras. El primer pro que veo es de que Gigantamax no hay muchos en el juego. O sea, en realidad solo tenemos a... Gengar, los tres de Canto, los tres de Galar... Este... Lapras... Bueno, sí, pues hay varios de esa generación, pero no creo... Yo fue como de neta, los van a mencionar todos. No, nada más los que tengo aquí. ¿Cuántos Gigantamax existen? Sí. El problema va a ser cuando existen Gigantamax de legendarios. O sea, cuando existan... Urshifu, Melmetal... O sea... ¿Cuántos? 22. 22. Urshifu, Melmetal... Butterfree. Snorlax, ve... Snorlax, que es súper... Snorlax, esta verga... Duraludon, Covenant, Gretnail, Copperglass... Colossal, Gikenard... Ah, Durandalgon también tienes. Snalgon, rey... Durandal, Rignar... ¿Qué son estos nombres? ¿Cuánto? ¿Hace cuánto que no puedo probar? ¿Quiénes son estos nombres? No, así es. Snorlax, machan, moverte... Santa Conda, Snorlax, hay que atrapar a todos... Ay, lo dijo a todos. Ah, yo tengo... Yo tengo este... Yo tengo un felting de banana del... Este... Pinche Cooperaya Gigantamax... Hipsterísimo de mi parte. De Cooperaya, sí. Es que es nada más... Ahorita vengo. Deberíamos tener una de tincatón. Ve por él, ve por él, córreme. Se vino. ¿Quiénes Cooperaya? Entonces, en ese tenor, yo creo que sí va a estar muy... Pues va a estar difícil. No sé qué tanto se vaya a mantener esta mecánica. Yo creo que la van a... La van a mejor... La van a cambiar de algún modo para que sea un poco más accesible. Tienen que adaptarla, yo creo. Porque sí está muy... Sí está muy extremo. Sí, ¿qué les pasa, güey? Pero está chido. Yo aprecio que de vez en cuando nos den un reto. Porque la neta, cada vez que sale un legendario, nada más es como... Ah, pues... Lo agarramos y ya. O sea, como que siento que... Es que las incursiones como que perdieron ese reto. El toque, ¿no? Ajá. Pues es que la verdad es que todos somos muy fuertes. ¡Oh, ahí sí! ¡Ay, qué bonito! Está muy padre. Y su colita, güey. ¡Ah! Sinceramente me da risa porque... Yo veo ese Pokémon y es como de... Los que yo... A mi parecer yo creo que es muy feo, pero me encanta. Pero David lo ama. ¡Wow! David lo ama. Es lo padre de Pokémon. O sea, ahí... Hay fans hasta de... Hay fans hasta de este... De... De la basura. Estoy seguro que hay fans. ¿Tiene un chico de fans, Luke Frey, güey? ¡Nah! Porque sí, güey. El mejor... ¿Luke Frey? Tipo hielo, sí. Luke Frey. Luke Frey. Llámame a Luke Frey. Sí, sí. Ese estaba... Ah, estaba... ¿Quién ama el de la basura? Solo dime un fan del de la basura. Ah, güey. ¡No! ¡No! ¡Lo estoy diciendo por decir! No, no, no. Conozco a nadie que sea chico, ¿no, güey? Hermacho, sí. Alguien debe ser fan del. Alguien debe ser. Splosh, Splosh. Sí, güey. Hablando de Pokémon y ya dejando el Ragequick de las estas... Sí está medio raro, ¿no? Ahora va a faltar ver si el día de la comunidad, antes o después, hay unas buenas incursiones giganta, Max, de que se repita alguno de los starters o que repitan a Gengar. Estaría bueno. Pero si van a salir otra vez con... Hay raids de Pochiena y de Geodude y de Articuno normal. Oh, pobre... De hecho, David, si me dijo, oye, ¿por qué no estamos haciendo raids de estos, de los encantos? Yo me enteré ese día. Yo estaba bien rico en mi sillón rascándome las pelotas proverbialmente, con un teléfono en la mano y la otra acá, en el package. Y me salió esa publicación de, no mames, necesitamos 40 huellas para tirar uno de estos, ¿qué es esta mamada? Y le dije, ¿por qué no estaba enterado de esto, Javi? No, ahora sí, yo creí, yo primero creí que iban a ser más fáciles, yo creí que nada más iba a ser el... Necesitas tu equipo de cuatro porque... Me contó que él hizo a mí contra el mundo y yo fue de, ay, bebés, los hicieron cagadas. No, mano, le bajé ni un pixel de vida. Y le metí todos sus caramelos, Rilaboom a ese imbécil, así de pum. Y al primero one-shot yo dije, no, no, está muy extremo este... Sí, pobre Rilaboom. Rilaboom también gigamaxea. Se vuelve un pinche baterista de estadio. Sí. De hecho está raro que en todos los gigantamax de los principales de Galat, de los starters, ellos no gigantamaxean. O sea, sus cosas son las que gigamaxean. O sea, la bataca de Ringo se vuelve así como... Ahora parezco de Antrax. Ahora son ocho, Tom. El conejo nada más se sube en su pelota y al otro le crece descomunalmente la cola. Sí, así es... No, pues nada más es como el chorrito de agua así gigantesco. No, es su cola, ¿no? No, creo que nada más es como el agüita, ¿sí? No, no, es la cola. A ver, ahí está, vamos a buscar. ¿Cómo se llama el güey ese? Ni me acuerdo cómo se llama, también lo odio. Es que yo siempre le puse nombre. Ah, Inteleon. O sea, nada más... O sea, nada más... Inteleon, sí. Sí, güey, es la cola. Como ven... Comen vergas, ¿no? Ah, no. No, sí es la cola, sí es la cola. Ah, no. ¿Ah, no? Sí es la cola. Ah, no. Bueno, pero bueno, esas son las noticias dominicales de Pokémon GO, pero creo que Pale, ahorita íbamos a ir a la otra app de Pokémon que salió. Llegó la nueva, sí. Llegó y dijeron... Sí. ¿Por qué no soy ya? Porque yo no estaba enterado de esa madre hasta que vi el grupo y dije, no, no la necesito. No la necesito. Sí, no la necesito. Ay, mi estrella. Sí la necesitas, güey. Mira, ese placer... Hoy ando inspirado, hablando de los Gigantamax, otro flexeo. Así nada más lo pude conseguir, amigos. En el juego nada, pero en real, sí. Fue de la última vez que fuimos a Japón. Mario, sí o no, esta madre venía metida en una caja tres veces su tamaño. Es una caja gigante. Es una caja gigante con este monito. Y aquí estar acompañando. Yo tengo el de... Ah, no, el Criteracristalizador. Un Criteracristal, pero no puedo irle. El de la paleta de diamantito en la cabeza. Ahí. Bueno, pero hablemos de la app de la que estamos hablando, de Pokémon TSGP, ¿cómo se llama? No, mamen. Yo le dije, yo igual en la semana le dije a Javi, la neta, ojalá me salga pura mierda para no volverme adicto. Ya soy adicto. Güey, yo no quería descargar a esa madre. Yo tampoco. Y estos güeyes me empiezan a mandar sus cartas y no mames, me salió esto. ¡No mames, fomo, fomo! Y yo así como... ¿Cómo le hiciste para llegar a este nivel 6? Estás cabrón, David. Ya estás rompiéndola y apenas empezaste. No, de hecho, otra persona de los amiguitos, creo que a Luisu, si lo estás viendo, creo que eres tú, ya nivel 10. Y es como de, güey, ¿a qué hora? O sea, creo que también es haciendo peleas y al principio te dan pinches moneditas por todo. Oye, el turún, ¿eh? De la aplicación. Ajá. Sí. En cuatro horas voy a poder abrir otro sobre, güey. Yo en 15 minutos, güey. Lo va a abrir en vivo. Lo va a abrir en vivo. Ahí les va a abrir. 10 sobres es el equivalente a gastar 200 pesos. Yo ya le metí lana, güey. No, mames. No, yo no. Los barros, güey. ¿No lo hiciste, no? Ya. O sea, ya tienes, este, ya eres premium. Ya. Es que también. No, no, no. Es gratis por... Ahí les va. Hay maneras de gastar dinero. La primera es con la suscripción. Hay una suscripción que te da un sobre extra al día. Que esa es la que tienes que... Es como Pokémon Slip que también tienes. Y aparte va a ser como temática, ¿no? O sea, de Pokémones. Por ejemplo, ahorita está Mewtwo. Pues es como en los sobres de que son las saladas. Esa es la suscripción, ¿no? Según tengo entendido que ahorita como está funcionando es de que... Básicamente... Esa de Pikachu. La app vive como en su propio mundo. Si te suscribes ahorita te dan esa monedita. De Mewtwo y ese Pikachu. Si te dan dos semanas gratis. Y puedes cancelarlo en el momento que tú quieras. Mira yo... Vamos a hacer esto. 200 varos al mes. What the fuck. Vamos a hacer esto. No, Javi, no. Voy a meter 400. Ya pediste un McDonald's. Es que mira... Mira, ponlo así, güey. Mira, ponlo así. ¿Cuánto... La gente que juega TSG... ¿Cuánto cuesta un sobre, güey? 50 pesos en México. Son cuatro sobres, güey. O sea, 50 pesos tu sobre con instrucciones en español. Yo compreso en un 7-Eleven, güey. Le salió en 50 varos, güey. O sea, que no valen un pito. Ajá. Porque... Salió esta morra, güey. En un CB, güey. Sirvió para nada, güey. Entonces, yo creo que puedo meterle 400 varos a esto. Y les platico. Hacemos un video bien estructurado. Les platico cómo me fue. Bien estructurado. Mira, la neta yo lo veo muy factible, güey. Sí, ustedes también tienen... Claro que sí, pero a ver. Yo como alguien que ya... La doble A. Mira, tenía un montón que no me salía como este lado ludopata, güey, de mi parte. Guau. Guau. Porque ayer... Yo lo descargué ayer en la noche, güey. Ajá. Y no... Y güey, hasta le mandé un mensaje a un... Güey, está bien bonito, güey. Sí. Le mandé un mensaje a un Copa y estuvimos jugando hasta las 3 de la mañana, güey. ¿Cartas? Cartas, ajá, güey. O sea, ya estaban jugando... Ya estaban jugando PvP. ¿Ya? Sí, ya. Está chido. Está chido. Está muy padre. O sea, paleo. Ah, güey, yo quiero esa. Toma, ¿qué pedo, güey? Esa me salió en un pinche... Ah, vamos a flexiar cosas. En un intercambio de esos de suerte, porque hay una mecánica donde es como que al azar. Están estas 5 cartas, apuesta unas moneditas especiales y puedes atinarle a una chida. Robarle a tus amigos, ¿no? Sí. No se le robas, porque no la pierden. Ajá. Porque yo, de hecho, así le hice y así tengo la Alakazam de Mario. Yo así le hice y así... ¡A mi mamá! ¡Ah, güey! ¡Ah, tú, güey! Yo quería la Alakazam de Mario, güey, bolio. Yo no pude, güey. ¡Wow! Ya están flexiando sus cartas, güey. A mí no me ha salido nada chido. La Alakazam, güey. La verdad, está bien chido ese monje de Alakazam, güey. Hay que robársela. Toma, yo tengo un Voltor, güey. A ver, déjame ver. Y ya les ha salido la inmersiva, la carta inmersiva. No, ahí es donde esté, güey. Solo hay 3 inmersivas hasta ahora, güey. Solo hay 3 inmersivas. Y ese va a ser el deal. Ese va a ser el hook. Top, top, top. Sí. A ver, déjame un segundo. ¡Ahhh! 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 Güey, ya vi nada. Es que supo, supo, supo Nintendo que este... Que iba a ser el más difícil de conquistar. Ajá. Digo, ¿cómo lo... Si le doy la inmersiva, se va a inmersivir. Se va a mear. Lo voy a... Se la voy a inmersivir. Vamos, ya perdimos. Ya chingamos a nuestro Madri con esto, güey. Tenemos... Bueno, yo no tengo nada que supere eso, güey. Ya, nadie tiene una. Nadie tiene una. ¿No han salido los Charizard? Este Mario tiene un Gengar, ¿no? Tengo... Tengo un Articuno. El Articuno está bien precioso. Ah, el Articuno está padre, güey. A mí nada más me salen las que son como 3D, güey. Que son así. Nada más son las únicas que me salen, güey. Esa de gajá como esa. Ah, mira, esa no la tengo. Se las cambió todo el Pikachu. Ah, mira, ya tiene Mewtwo. Todavía no está activada la de intercambiar. Para intercambiar, yo ya tengo un Binazor EX. Así que hagan fila. ¿Quién lo quiere? Yo también tengo uno, porque tengo dos y me sobra uno. Wow. Y las peleas también están divertidas. Sí, también Pane tiene uno. Pero está chido, está chido. Sí, güey. Que quiere la piedrita. Ah, no más. Quiere la piedra, güey. No más tengo este, güey. Sí, lo vi. Sí, también está chido. Bueno. Pero las pelas están padres. Ajá, las pelas están bien chido. Pero las pelas están... A mí me parece una buena opción, porque, por ejemplo, así yo voy a aprender cómo jugar las cartas que ya tengo. Es una manera... Ajá, es parecido, pero es muy simplificado hasta donde tengo entendido. O sea, no hay muchas cartas. El juego ahorita de la aplicación no tiene tantas cartas de efectos. Y las energías son bolitas, no son cartas. Entonces, cada turno te van dando una energía. Y se supone que tú, cuando juegas físico, tienes las energías que te salen al azar. O sea, puede ser que tengas un turno donde ocuparías una energía. Y no mames. O sea, yo ayer no sabía nada de TSG. Y ahora ya es un chingo. Es que Pokémon lo logró. Es que mira, ahí te va. Tú vas a decir qué es lo que es ese. Nos llegaron por donde... Es que mira, Pokémon, esos güeyes son brillantes. Es que dijo, mira, para las cartas no todos tienen dinero, pero todos tienen un celular. Y ¿sabes qué? La experiencia es lo mismo. O sea, llegar a abrirlo, a ver qué te va a salir. No se siente también como tener las físicas. Eso sí, debo admitirlo. Pero es gratis, güey. Y te llega uno diario. Y es que además tienes chance de hacer tus álbums. O sea, tú puedes personalizar tu álbum de tus favoritos. Con todos tus Pokémones que te gustan. Todos los Pokémones verdes. Todos los Pokémones bebé. O sea, tiene ese grado de personalización obsesivo. Para que compensar eso de que no las tienes físicas. Es que no las tienes físicas, pero puedes personalizar tu aplicación a miles de niveles. O sea, puedes tener una carta que sea como tu emblema en su decolecto. Por ejemplo, a mí no me dieron un decolecto. Yo creo que se lo dieron a David porque le salió la inmersiva. Pues porque a mí no me dieron la opción. O sea, a mí me parecen que las decolecto están como tras el nivel 6. Entonces yo creo que dijeron, ah, es que David ya la tiene. No, es que ya soy nivel 7. No, pero cuando nos enseñaste decolecto es cuando apenas descargaste el app, güey. No, eso fue al nivel 6. Yo me atasqué, amigos. O sea, yo en ese momento, saludos a mi jefe. Este, yo en ese momento, Javi dijo, descárgala. Y dije, ok. En lo que me revisan, lo que acabo de mandar, dejé mis audifonitos. Me fui a la sala, descargué aplicación. Y después fue como en Moon Knight. De repente ya nos fue un desconecte. Regresé y, ah, no mames, pasaron dos horas. Es que por eso a mí me llama la atención. Porque yo, a mí, o sea, las batallas se desbloquean hasta el nivel 3. Y yo con las cartas que me salieron y con todo lo que hice, no tenía suficiente para hacer el nivel 3. Entonces, no sé si había una relación con las cartas que te salieron con el nivel. Pero yo, bueno, hasta hoy. Yo también me chingué todos mis recursos y llegué al 4 máximo. Y fue como, pero ¿cómo le hizo este güey? Me ha llegado sin gastar dinero. Ajá, sí, porque no he gastado dinero. Es nada más haciendo las misiones. Porque en las misiones te iba diciendo, no, pues, que te salgan, conseguir 50 cartas. Ya ibas por las recompensas. Y en las recompensas te daban puntos para hacer que el tiempo corra más rápido. Entonces estuve abre y abre sobres como imbécil. Que lo que les dije ayer, como que ya después del décimo sobre del día, ya me empezó a salir pura cagada. Ah, bienvenido al mundo de coleccionar TSG, güey. Así de a gratis, una vez que entras a la aplicación, son como unos 43 sobres que te dan así como gratis. Guau. Si haces las misiones, si juegas como contra la IA y así. Sí, ahorita yo como que ya dejé la aplicación estable para que sea el sobre diario, bla, bla, bla. Ajá, y las misiones ya no son tan, ya no me están premiando tanto. Y también está la mecánica esta de que si te, con los puntos esos de la tienda, puedes ir por cartas específicas que necesites. Ah, sí, es cierto. Y esa madre ayuda mucho como para completar tu deck. Tu deck. Sí. Esa es la parte que me ha dado hueva. Para empezar, te prestan uno, que a mí me prestan uno verde de Pinsir, pero ya ahorita a nivel 6 ya puedes hacer uno. Ajá. Ya puedes hacer uno y tiene la opción de que te lo arma automático. O sea, ¿de qué lo quieres? No, pues de tipo fuego. No, pues ahí está. Ok, nice. Está chido. Pero sí, o sea, sí, sí tiene mecánicas y se podría adaptar tu juego ya con cartas físicas a las reglas, a lo mejor, de la aplicación. Hagamos ya. Porque aquí te dan una energía cada turno y así, cosas que no pasan. Pues entramos al mame de las cartas virtuales, amigos. Qué hermoso. No tiene autocontrol, no le entren. Mi primo, igual, la acaba de entrar. No sé si hay una manera de pagar por abrir más cartas y están caros. Vamos a ver cómo es el mundo de abrir, de meterle lana, güey. Y venos cómo pagar. Fíjate, hagamos esto, vale. ¿Qué nivel eres, Auro? Yo soy 12. Ok. Verga. Soy ahorita nivel 3. Este va a ser nuestro testimonio. Vamos a ver de 3. ¿En qué momento se la mamás? Pues no oyes que el niño estuvo jugando hasta las 3 de la mañana. Por eso ahorita trae ojeras. Es que también le entré a los combates con la IA, acá. Ajá. Y pues ahí subes. Y ya eres un... Ok. Estás meta. No mames, en Master ahorita estoy contra la baraja de Starmie y Greninja. Que me parte mi madre, güey. Yo no puedo contra ellos, güey. Está muy perro. Vale, yo te propongo una cosa. Tú vas a hacer mi control. Vamos a hacer un mes a partir de ahorita. A ver quién puede avanzar más en el juego. Si yo pagando. O tú sin pagar. Y así los podemos usar. ¿Por qué vergas quieres gastar tu dinero en mamadas? Él quiere gastar tu dinero en mamadas. No, es que sí es una buena prueba porque muchos de los comentarios que he visto es que esta mamada es pay to win. Y es bueno saberlo. Si están muy perras, pero pues aunque tengas la carta muy perra, si no sabes cómo utilizarlo o hacer sinergia con otra baraja, pues te partes padre, güey. Es la legendaria frase de no importa qué tan grande lo tengas, sino cómo la mueves. Si no lo sabes usar. Exacto. Tengo una baraja llena de Mewtons, pero no tengo energías. Pues ya valiste. No es usarla, güey. Sí me tocó un güey que tenía puros Mewtons en su baraja. Ajá, por ejemplo, aventar. Si te sale Mewtons a la primera, lo avientas, pero el güey no puede atacar porque le tienes que poner sus energías y te dan una energía por turno. Ya está muchas. Entonces, pues tu rival con un pinche cáter pineado te lo va a estar golpeando todos los turnos y ya cuando tengas las energías necesarias para poder pegar, pues seguramente tu Mewtons ya está pilingüedad. Hay muchas habilidades. Hay que ser chido, güey. Porque te armas una baraja que tenga como sinergia. Por ejemplo, yo tengo un Articuno que mando primero. Y tengo un Frocki, güey, que se vuelve Greninja. Y Greninja tiene una habilidad que puede atacar a cualquier Pokémon y le baja 20 de poco a poquito, pero eso no gasta energías. Entonces puede ser todos los turnos. Y desde atrás. Mientras que el Articuno, ajá, desde atrás. Y el Articuno tiene otra habilidad que ataca de 80 al que está activo y 10 a los que están atrás, güey. ¡Guau! Entonces así está como... Se chingan. Vale, está usando el cerebro para jugar Pokémon, güey. O sea, pero ahí... Si tumbas tres Pokémon es uno de los que tiene tu rival en frente y dos de atrás, ya cuenta como tres puntos, ¿o no? Nada más como que los barra. No, sí. O sea, si el Pokémon está activo y te lo chingan aunque esté atrás, cuenta como un punto. A tu favor, obviamente. No, mami. Vale. Vale, le va a quitar la diversión a este pedo. Ya, dale. Le quito la diversión, güey. ¡Guau! ¡Está chido, güey! ¡Guau! Si veamos como... Hay, pues, como armas tus barajas. Tengo una baraja que es como súper arriesgada, güey. Ok. Que... O sale la tirada a la primera o ya. Es que, por ejemplo, la de Pinsir, si metes a Pinsir adelante es como de... O atacas normal, o atacas doble, o no atacas. O no atacas y eso es lo chido, güey. Está chingón, güey. La neta, sí le veo futuro a esta cosa, güey. ¡Guau! Gracias, Pokémon. Está chido. Gracias, Pokémon. Y hablando de... De gracias, Pokémon. Vendiendo, vendiéndonos mamadas, ya están los... ¡Woo! 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 Aquí, y vamos a hacer un unboxing. ¡Y Mario! ¡Rápido, Mario! Re chinoso cuello. ¿Por qué no tenía dinero? ¿No acabas de gastar un buen? ¿Qué te pasa? ¿Ventes drogas? Todo es por el contenido. Grábalo para el TikTok, el TikTok. Solo que quede claro que este día también descubrí que mis tenis... Acabo de tirar mis tenis a la batería. Ah, yo vi sus tenis, güey. Sí, vi. O sea, ni siquiera fue así como de... Tenían un hoyo, güey, así. ¿Qué les pasó, güey? ¿Qué pisaste? No, no, nada más con... Sí, pero fue hoy. De hecho, tuve este momento en el que tuve que... ¿Cómo se llama? Este... O sea, te doy cuenta que cuando se te rompen tan mal las suelas a ese tipo de zapatito que están más humildes como los Pan Am, los Converse, los Vans. O sea, el problema es de que la suela te puede pellizcar el pie, güey. Entonces, si no... O sea, los tuve que tirar porque de plano ya me estaban lastimando. O sea, ni para regalar. Ya estaban madrados. Entonces... Pues tengo que comprar nuevos zapatos, pero también ya me compré mi cajita. ¡Ay, bien! ¡Hombre ser! ¡Hombre ser! ¡Ya estamos en estupidez, hombre ser! ¡Hombre ser! ¡Es escrito que me espero, quiero! ¡Es paro de Bowser! Sí, ok. Vamos a compararlo. La comida de siempre, su coquita para bebés. Pero en la cajita, la cajita no es temática como la de Yu-Gi-Oh! ¡Ah, no, sí! ¿Cómo no? ¡Ah, no, sí! O sea, está más pedorrona si lo comparas con el de Yu-Gi-Oh! Estaba muy chido hasta la presentación. El concepto estaba más chido del de Yu-Gi-Oh! Y hasta ahí. Presentación, tenemos... Pues, ¿hay qué se llama? ¡Aquí está! Esta que está, la cajita con Bowser. Entonces, ya desde afuera, ya puedes coleccionar la pura caja igual que las de Hello Kitty. Dependiendo que... Es lo chido. Y como que ya McDonald's dijo, ¿Mi juguete puede estar tan pitero siempre y cuando la caja esté chida para coleccionar? ¿Hay de colectos? ¡Qué diablos! Ok. ¿Qué, güey? Hay gente que pone de estas doritos. Por eso ya quiero que se explica la pared. Amaneció de mar. Ay, güey. Lo tenían envuelto con papel de hamburguesa. Con papel, ¿qué? Que insisto, es porque McDonald's ya tienen prohibido usar... Tienen que usar la mínima cantidad de plástico. El juguete es de plástico. ¡Lol! Estos sí son juguetes. ¡Wow! Estos sí son juguetes. Están chidos, güey. Este es un juguete. Ya me dio toco. Están chidos. Se ve bastante bien. Los... 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 Los piquitos de Bowser son verdes. Para que lo puedas pintar. Tiene ese plus de que lo puedes intervenir. Hay gente que sí hace eso. Los intervienes. Estaría chido. Fíjate, este está muy juguetoso, pero sí es un juguetoso a nivel McDonald's. ¿Sabes? Todavía no recobran... Sí, sí, sí. O sea, está bonito. Sí está... Pues es un juguete normalón. Pero... Oye, ¿es un Mr. Rock o fue coincidencia? Fue coincidencia, güey. Qué chingón. Es el destino. Es el destino. Porque Peach está muy cricosa. Entonces, qué bueno que me tocó este. Ve el video. Ve el video de cómo se ve Peach este... El juguetito de McDonald's. Sí está muy cricosa. Este no voy a comprar todos como le hice con las cartas de Pokémon y con el de Kitty. Pero... Uno que tenía que estar haciendo lo de Kitty, pero... Pues sí, pero puedo... Las cartas las puedo guardar en mi carpetita donde ya están. Y el de Kitty está en el altar de Kitty que tiene mi madre. Pero no tengo ya... La verdad es que hay otros... Ábrese esa puerta y se oye... ¡Oh! 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 Pero con voz de... Con voz quiero. Esta es mi porción en mano de señor adulto. No mames. Es como unas papitas de... De Polly Pocket. De juguetas, ¿ah? ¡Qué feo! Acércalo más a la cámara para que se vea más grande. Ah, no va papotas. Del tamaño de su cabeza. Acércamelo a la cara para que se vea más grande. Ahí está el thumbnail de hoy. Ya me lo tomo de una vez para cuando me lo pidas. Sí, sí, sí. Mejor, mejor, mejor. Están viendo cómo nace una miniatura de YouTube, amigos. Saludos. Salud. Salud, Mario. Salud. Este... Pues vayan, vayan por su cajita feliz. Promoción válida hasta agotar existencias. Los ítems raros en esta colección es el Mario Dorado y la Peach de Oro Rosa. Hay un Mario Dorado. Hay un Mario Dorado. Sí anda bien. Hay un Mario Dorado. Mario Dorado y Peach de Oro Rosa. ¿Qué? ¿Por qué, Pablo? ¿Qué gastarías por esto? Este... Exacto. No. Ahí está. Siguiente tema. Este... ¿Qué quieren hablar ahora? ¿Seguimos nintendosos o quieren hablar de anime un rato? Nintendo. Nintendo. Tengo una aplicación muy chingona. Vale, contestó, ¿eh? No contestó. Él ya se fue a los datos. Hablemos de... Siguimos con la aplicación. Finalmente se podrá escuchar de manera legal toda la música de Nintendo. Nintendo se acaba de plagiar a Spotify. Sí. No solo lo plagió, lo mejoró. Ahora es... Ahora es, y déjame decirlo, superior. Superior. Como el doctor Octavius. Ya lo pagas, Mario. Pues ya bájalo. Es como... Señor, ya pagó el menú. Cómasse las papas. Me reúso tener otra aplicación de Nintendo en mi celular que no voy a usar. Tienes 3 de Poké. Tienes como 5 de Sonic. Así que... Shut the fuck up. Y todos son clones del anterior. Es a WeRunner. Ah, pero está muy chido. Tienen todas las rolas. Bueno, al menos Splatoon 3. Y eso está bonito. Te vas con eso. El soundtrack también de... Escarlata y Púrpura. También está rico. Pero... Pero no viene la canción de S. Sheeran. Ay, qué pedo. No viene la de... O sea, no la extraño. No la extraño porque sí es cagada, pero debería de venir. Yo creo que por pedo se ve. No está la de Quiero ser siempre mejor que nadie en NAL. Mejor que nadie en NAL. Tienen una selección muy popular. Eso estaría dicho. Ajá. Toby Fox. Sí que eso está chido, güey. Sí, sí, sí. Ah, mira. Se las quería presumir. Yo creo que todo lo que no esté como... Pero no abre. Ya la descompa. No abre en serio. Ya, 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 ya. Yo, yo, este... Es que sí, amigos. O sea, también no podemos, no podemos, este... No podemos hacernos de la vista gorda. Esto es Spotify. Eso es Spotify. Sí. Dios mío. Me causa gracia como para seleccionar la canción no es una lista, sino que es un cuadrito. Ajá. Con un pantallazo del juego, güey. Sí, eso, sí. Es que dijeron, o le hacemos una ilustración a cada canción O sácate pantallazos De los juegos Mira, ahí tienes el emulador en el Switch Lo puedo sacar en chinga A ver, este José, el de El de Conta Hoy vas a estar haciendo capturas de pantalla Yo lo estrené con Sí, lo estrené con Gerudo Bali Una hora, yo lo dije de broma Pero se escuchó una hora, Gerudo Bali Guau Con razón a mí ya estaba de Pásame la tigüesa Que tengo hambre Vámonos con las horas Que la tienen grande Del 64 También me gustó que metieron Star Fox 64 Que también la neta De los mejores soundtracks de juegos del 64 Ya dije mucho 64, pero uff Rolones De Zelda nada más Ahorita hay Bredo Y Ocarina Kirby están los del Game Boy Está el Mario 1 Pero pues Ya amenazaron De que van a estar subiendo Periódicamente Seguramente hoy subieron Cosas nuevas Y ya ni me di cuenta Están las rolas Del menú del Wii O sea Una hora de No, esa es la tienda de Zelda Esa es la de No, güey, te equivocaste Niño menso A ver, esa es el estilo Sí, ayer estaba Mario Wonder No me acudió No, a Mario Wonder sí debía Ah, no Las nuevas pedas en casa de David Ahorita está Mario Wonder Sí 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 Eso No, nos van a demandar No No Las nuevas pedas en casa de David Todo el día escuchas eso Son tres horas Esto está la madre Bien Las pedas en casa de David ¿Cuándo ha habido pedas en casa de David? Es que no te invitamos Es que no había No tenía una necesidad Ahora Ahora la tengo Porque era como No, mami Los voy a invitar Y van a ser tres horas De estar oyendo danza Kuduro Este Danza Kuduro Así fue Así fue la peda de Mario Bajita la mano Bajita la mano Nos soplamos cinco veces Un par de cumbias Que fue como De hoy está ya sonó Ah, sí es cierto Sí, yo sí me acuerdo Yo estaba consciente Consciente Todavía Todavía Muy bien Vayan, vayan No lo descarguen No Sí, descarguen No, güey Está chido, güey Está chido ¿Por qué no, güey? Ya estoy pagando por ella No me retachen la M Güey, yo ya estoy pagando por ella Ya estoy pagando esa madre, güey Ya Es un plus Además Debo decirlo Por ejemplo, yo Hoy que fui a correr en la mañana Sí puse El play de Ronnie Ahí lo de Ronnie Sí, güey Sí, sí hay Sí, sí funciona Mucho mejor que la de Sonic, güey Güey, es que O sea Güey, si pagas Si pagas Nintendo Online Y no usas esta aplicación O no la bajas Es como pedir una cajita feliz Y no tragarte las papas Es como de Güey, ya pagaste la pinche hamburguesa Y el juguete Ya nada más cómete las putas papas Y cállate los hijos ¿Qué haces cuando quieres escuchar Canciones de Nintendo, güey? Agarras tu Switch Y pones YouTube Y lo escuchas ahí, güey Ajá O sea, Nintendo Nintendo en algún punto Sugirió ¿Cómo son bajes? Sugirió En algún punto Nintendo sugirió Pon Smash Y tienes acceso a todo el catálogo Que subimos para el juego Ah, sí Pero güey En el demo En el video Se veía una persona Con su Switch Conectándole Sus audífonos Y metiéndolo Discretamente En su bolsito Así De su chamarra Y iba con su Switch así Escuchando este Escuchando Ahora ya Eventualmente Todo el soundtrack de Smash Va a llegar a Nintendo Music Bueno Tiene una diferencia Todo el soundtrack de Smash De canciones que son de Nintendo Sí podría llegar acá Pero Smash Ultimate Tiene rolas de Castlevania Güey Es que agárrate Es que agárrate las chichis Yo tengo Yo tengo una teoría Este Conspiranoica De que este podría ser El inicio De una De un comportamiento Muy tirano Pero muy vergas De parte de Nintendo Que Nintendo Music Se vuelva La aplicación De música De videojuegos Y que eventualmente En efecto Tengamos a Sonic Castlevania Metal Gear Halo Porque anda de novia Con God of War Lo dudo mucho Pero God of War Sí puede estar En Spotify De Last of Us Puede estar En Spotify Que de hecho Sí hay varios Soundtracks De videojuegos Que sí están Disponibles En Spotify Pero ahora De que Nintendo Les diga Güey Vamos a Vamos a hacer Nuestro Nuestro propia Aplicación Con juegos De Azari Mujerzuelas Lo tienen Que llegue con Konami Que llegue con Square Y diga ¿Qué pedo Ya colaboramos En Smash? Ponlas acá Ya nos pasamos Sí güey Oye señor ¿Quién sabe? ¿No quieres tus roles acá? Y luego que agarren a los indies Que es como de Oye Celeste ¿No quieres que tus rolas estén en Nintendo Music? Pues obvio que sí Y pues ya obviamente ahí ellos sacarían una lanita extra Por tener sus canciones en la aplicación En el mejor de los casos Yo Esa es mi visión Esa es mi Yo tuve un sueño Yo lo veo bonito Yo lo veo bonito Yo lo entiendo Pero yo creo que no sería Porque el tema sería este Yo creo que La razón por la que no se chidan En la aplicación Es porque Nintendo dice Yo voy a poner todo lo que yo ya tengo derechos Porque no quiero tener el mismo pedo Que ahorita tiene Playstation Por ejemplo O Xbox De que cada rato Hay juegos que entran Y salen Y tienen que estar buscando Con derechos con todo mundo Entonces Nintendo lo que dice es Aquí nada más está lo mío Porque lo mío vende La misma razón Por la que no hemos visto Muchísimos juegos Entrar a los emuladores Que ya existen Es probable que eso sea uno de los impedimentos Para que ciertas franquicias Como Smash Entren Porque están hechos en colaboración Con otros Este Es que precisamente Porque Nintendo ya lo hizo en Smash Yo lo veo posible Que lo hagan en su aplicación Pedorra Lo entiendo Pero es que Smash También Ese lo hace Bandai También O sea Si es Bandai Entonces por eso Ahí si veo Como que Nintendo Porque este es como un plus Que da a la suscripción Entonces el pedo es que Si metieran de alguien más Le decía a alguien más Y diría pues ¿Dónde está mi lana? Y Nintendo es que van Nah Nah Es que todavía Pensemos que es una aplicación Que acaban de sacar Y como dulcecito Para todos los que ya tienen El online Precisamente para que hablemos Maravillas de la aplicación Está funcionando Estamos hablando maravillas De esta mamada Pero pues yo no dudo Que en el futuro Si ven que funciona bien Menos Mario Le empiecen Empiecen a ser como un sistema De suscripción Pues sí tipo Spotify O sea yo no digo Que se va a quedar así El Este Su modo De operar siempre A lo mejor ya después crecen Y a lo mejor te dicen Si eres Suscriptor del online Tienes acceso a toda la música De Nintendo Pero si quieres Acceder a toda la música De terceros Pues ya Ahí sí Métele otros pesitos A una suscripción mensual Tipo Spotify Ay es que ahí sí se dio miedo Porque tendrían que bloquear La música de terceros En todas las mismas plataformas Lo único bueno Que de verdad es que Me trae comerciales Pónete a Nintendo online No Es que es eso Ya lo estás pagando Porque ya estás pagando O sea güey Ya pediste Ya pediste las papas Ya nada más es tragártelas Ya lo pagaste Ya lo pagaste Ya lo pagaste Todavía me dice Me pone comerciales Pero estamos hablando De Amazon Amazon es un cretio Pero Nintendo es más Amazon te cobra Por cada refil del Chesco ¿Qué robó Nintendo? Nintendo no te cobro nunca Cuando me dio mis controles Chafas Ahí me robó Nada digas mamadas Mary Jane Ay sí güey Ay güey Ni lo usas Nada Bueno si tienes razón Si están culeros Pero por eso te compras Un control de terceros Fíjate que en ese sentido Nintendo me malacostumbró A que se me putearan A cada rato los controles Porque estoy yo con el play Y estoy fascinado Que el DualSense Ahora ha recibido Ira de Elden Ring Y de Wukong Y sigue funcionando De puta madre Y digo oye Si es cierto Este control si está Está fino Si no los Joy-Cons Ya está acostumbrado Que los Joy-Cons Pero Las tiradas de ahorita Si Bueno Los primeros Eso si No olvidemos que Nintendo Demandó a un niño Que tenía su biblioteca De música Este año güey Fue noticia La tocamos acá De que alguien tenía Su biblioteca de música Y se la tiró No conoces el de si Está este niño güey Y ahora resulta Que aquí está la app güey Ah mira ¿Por qué ¿Por qué mamamos Tanto las bolas ¿Por qué vamos a borrar Todo esto güey? Aquí te voy a decir ¿Por qué güey? Porque todos estos pedos Nacen de O sea la gente Hace bibliotecas Y ROMs Porque les gusta Mucho Nintendo No es que Nintendo Es una compañía Que a pesar de que Es tirana güey Es mafiosa Y lo hace Todas las pinches Compañas güey La verdad Todas las compañías Son mafiosas Todas Literalmente Han hecho Actos mafiosos Que luego Un día podemos Platicar así Cosas chidas Pero la cosa Es que Tienen un calabozo Lleno de niños Sí Sí Como toda buena compañía Como todos güey Sí Entonces el pedo El pedo ahí es de que Por lo menos Históricamente Ellos Ellos Lo que se dedican El core güey Que son los juegos Siempre los han tratado Muy bien Todos tienen O sea todos tienen Con esa pulcritud Que hace que la gente Los quiera tanto Ese es el pedo Y por eso Les compramos Estas mamadas güey De no mames Porque si salió Salió esta aplicación güey La descargué La usé para correr Y en mi trabajo Andaba chameando Con la rolita De Animal Crossing Cuando entras A la sala de trabajo Mi mamá me trajo Yo lo puse Papita sin trato No güey Cuando entras ahí Como su tonadita Así burocrática Y yo la chamba Así bien feliz Respondiendo mensajes Y te dije No más Si está chidón Mañana no me baño Eso sí güey Los stonks De toda la gente Que tiene sus lo-fi De Animal Crossing Y de Zelda Ahorita se están yendo Así de No mames Que pedo Porque viene Entran mis videos Yo no les voy a presumir Que canciones ya he escuchado No he tenido una sesión Tan larga como Javi Pero mire Ya Gerudo Bali Ya check Este Steam Forest De Super Mario Odyssey Best canción del juego Y en versión 8 bits También ya check Este Splatoon 3 La de Este La del La El Festivalín La del Fest Ajá check Este La de Escar Escarlate y Púrpura La main canción También check Y es que dije Ay Son muy buenas Maldita sea Las de batalla De Pues todas las que hizo Tobey Pox Son increíbles Cuando escuchas El soundtrack solo De Pokémon Se oye tan épico Que se te olvida Que alguna vez Fueron parte Del juego Del que fueron parte Se te olvida Que apesta el juego Yo nada más Ando emocionado Porque sé que en algún momento Va a estar este El de escudo y espada Que a mí me gusta más El soundtrack De ese De ese juego Es más 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 Diamante y perla Wey Diamante y perro Ah esas son mamadas Sol silvestre Wey Ah Están colores Club y zafiro Perros En términos de soundtrack Específicamente Igual La duda es de ¿Por qué entonces No lo subieron Directo a Spotify A Apple Music Esas mamadas La respuesta Porque hay que pagarles Eso es Ajá ¿Por qué dinero? ¿Por qué Nintendo? ¿Por qué saben? Lo que yo le decía Ayer a Abby Es que Nintendo Sabe que es la niña Bonita del salón Lo sabe Dios Y le vale Y va a hacer Todo lo posible Y se aprovechan Porque sabe que la quieren Y sí O sea Lanzaron su aplicación Y yo Estuve aplaudiendo Una ronda de aplausos Como de 10 minutos Fácil Corría Corría a tatuar Su logo Yo también Yo lo vi No mames Y por eso ¿Por qué no me sale La aplicación? No mames Ajá Y la sopa Yo le pasé el chip Para que la encontraras Ajá Me encantó Cómo Mario puso En el TikTok Un mensaje de ¿Y por qué no está Sonic Claramente siendo Aureónico Y todos Pendequeándoselo Porque no Ustedes acompañan Es que justamente En estos últimos días Me he dado cuenta De que el internet A veces puede ser Tan pendejo Porque Nos ha ido Nos ha este Los invitamos A que Visiten nuestro TikTok La he estado yendo Muy bien Mucho comentario positivo Pero también Una sarta De pelmazo Saludos Sabes quién eres Sabes quién eres La comunidad en internet En general Sí 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 O sea por ejemplo Tenemos el TikTok Del mueble de Ikea Sí Es Ikea De gente diciéndome Oh ese pendejo Dice Ikea Este Es Ikea Es Ikea Pero desgarrándose Y en ese mismo Y en ese mismo En ese mismo Comentario de Ay así no se pronuncia Imbécil Abajo un vato diciendo Deja que lo pronuncia Como quiera Y abajo Pues me dale un beso Entonces Y yo lo único Nunca lo hice Lo único que comenté En ese En ese Fue Perdón Y una carita triste No También Vienes comentar Eso en el De Banjo Tú y Este Sí lo anunció Ay sí No lo viste No lo viste En su Twitter De hecho eso Tengo un par de cosas Mis dos Mis dos cosas Que yo tengo Primero que nada La pronunciación es Es Ikea Porque yo sé sueco Puñetas Entonces Para empezar Si lo pronuncian Como los pinches gringos Pendejos También les des chingan A su madre Y lo pueden pronunciar Como pinches Quiero Yo tenía que decirles Así a los gringos No Sí wey Eh pinches Me calma Sí Sí Le entra polvo Obviamente Le va a entrar A todas las vitrinas Menos que Donde lo tengas Ir rascándote las nalgas Sí Obviamente Le va a entrar A la vitrina polvo Un poquito Pero mucho Pues sí Exacto Cristo estos vatos Y es que todos Tienen una opinión Todos tienen una opinión Como con Con la necesidad De pendejear Al que hizo el video Porque también hay uno Como de Para la otra Para la otra Ponle cola En los encastres Le contesté Nada más con una carita Pervertida Dijo cola Pero es como de Wey Para la otra ¿Cuántos muebles De estos crees Que voy a armar? ¿Cuántos crees Que voy a armar? Tengo uno Que es mi favorito Porque dice Isito Esos son muy caros Si ganas en dólares Es más barato Contratar a un carpintero Y que te haga uno Justo ¡Oh, wow! ¡Qué pedo, wey! ¡Wow! Paso uno Cruzar la frontera Paso dos Trabajar de bracero Paso tres Encontrar a un Es la pinche obra, wey ¿Tú qué haces aquí, wey? No, yo estoy aquí Porque quiero darle Una mejor vida a mi familia, wey Para que salgan adelante Y tú, wey Quiero un mueble, wey Para mis amigos Me encantó como Si es que Si ganas en dólares Es más barato Y yo ¡Qué pedo, wey! Es más barato Aprovecharse de un pobre cabrón, wey Que comprarme una empresa Otros Otros creyendo Que yo soy Parte del señor IKEA IKEA Ajá Y que es como de ¿Y cuándo? ¿Y cuándo abren la tienda En Guadalajara? ¡Ya tardaron un chico! O este Precio Precio Próximamente Lo vamos a abrir allá Estamos trabajando Lo de precio Uno que decía Link Y le puse abajo ¡Kia! Y una espadita ¡Kia! ¡Kia! ¡Ah, no va a mi rezas! No, no va a mi rezas Yo me he divertido mucho Porque sí hay mucho Hay mucho hate Pero muy Hate Que me hizo Que me hizo reír mucho Está bueno Nos queremos Nos queremos Comentarios buenos y malos Ahí te das cuenta Creo que te das cuenta Cuando un video Se viralizó Cuando empiezan a ver Comentarios Esto Ah, no, sí, güey O sea Yo me acuerdo Que en uno Uno de los que más Se viralizaron Que yo hice Que fue cuando Compren cosas de Japón Gente diciendo No, es que Como chingo O sea Había muchos Que eran como dudas Genuinas Que luego las resolví Es más barato En el expreso Un tal palesu Le estás dando La madre A la industria Le estás dando La madre A la industria mexicana Yo Perdón por no Comprárselo a Amazon La compañía americana La versión mexicana O sea Tú me lo estoy comprando Amazon de Japón No, pero es que sí Los trabajos Que crean los amigos ¿Cuáles trabajos, güey? ¿Cuántos pinches Trabajos ahorita No hay de Entrepreneurs Que se traen Cosas de Japón Para revenderlas acá ¿Eh? De Japón, güey De China ¿Has ido al centro, güey? Es Chinalandia Ya Terrible, güey Ya no es el barrio chino Es Chinalandia Es Chinalandia Chinalandia Es este El pequeño Hong Kong Ay, Nintendo Nos hiciste Viajar mucho Yo creo que Ya tenemos para Rematar El tema Nintendo Nada más ahí El Wii U Ya está muerto Ya no hay Ningún exclusivo El Windu está No, no, no Yo estoy seguro De que Sonic Todavía está Todavía falta Yoshi Would You Fuck No, ese Sí está Ese está en el 3DS Ese está en el 3DS El Vollywood Está en el 3DS Ya también el 3DS Caducó Entonces No, pues sí Pero ya Bueno, pero si quisieras Jugarlo Es más probable Que se compre en el 3DS Bueno, sí Kirby and the Rainbow Kirby and the Rainbow Kirby and the Rainbow También, ¿no? También está en el 3DS A ver, agarra esa hoja Rómpela Vamos a escribirla de cero No, no es cierto Kirby Kirby, Rainbow Como en la primaria Deja a ver Eh... No, o sea Will You Allí está Todavía está el Kirby And the Rainbow Girls Para Will You Pero es el estambrito ¿O no? Ajá, no Este es como De este No, el de plastilina ¿No? Que tienes que ir haciéndole Que tienes que ir haciéndole El caminito a la bolita Ajá El de plastilina Y que es difícil Justamente Porque tú Tienes que estar jugando Acá en el Gamepad Y la acción Acá arriba Y ahí está interesante Está interesante Es como Zombie U ¿No? También es un exclusivo Del Wii U Pero está diseñado Para jugarse con esos periféricos Era Era Porque ya existe El juego Zombie En todas las demás Consolas Y está igual De culero Zombie U Estaba Lo único interesante Era lo del Gamepad Todo lo demás Está culero Les acepto Lo de Yoshi Wollywood Pero Los dos que todavía Quedan de Wii U Es el Kirby Star Fox Y el Paper Mario Color Flash Y también Star Fox Bueno y el Terrible No dijiste Nintendo Land Nintendo Land Nintendo Land Está bien feo Sonic Boom Acabas de decir Sonic Boom Y me dices Que Nintendo Land Está feo Güey ¿Qué te pasa? Sí güey Y también También voy a abogar Por Por Wind Waker HD Porque Si le dieron Un Tratamiento especial A ese juego En Wii U Porque Después de Después de jugar Con la Vela Que te lleva Por todos lados Y que tienes que Cambiar la dirección Del viento Y regresar al Gamecube Si me podría doler Un poco Sí duele Sí duele La cuestión No sería De que Le faltan Al Switch Para que ya sea Como La plataforma Definitiva De Zelda Twilight Wind Y Wind Waker Bueno todos sabemos Que La secuela del Switch Va a tener Emulador del Gamecube Algún día Para que No es que Es que No 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 Ese Ese dato Que trae Mario Es real Porque se andaban Ahí rumoreando De que Hace poquito Hubo una actualización En el Switch De varios gigas Pero que no Traía nada En específico Muchos estaban Especulando Que era la consola Virtual del Gamecube O este O del Nintendo Nintendo 10 Bueno también Faltarían Los de También faltarían Los del 10 Y el 3DS Para tener Celdas En Switch Podría ser El Nintendo Es táctil Pero Un montón De gente Ya emula El 10 Y el 3DS En PC O sea Sí se perdería Pero de qué Se puede O a lo mejor O a lo mejor Lo jugarías Con las dos pantallas Aquí Y en Y en vertical Así Pero Con una pantallita Chiquita No sé Una chiquita Y una muy grande No sé Pues es así Se manejaba En el Wii U Se ponen Una pantalla grande Que es la táctil Y en chiquito Así Pues habría que ver Cómo lo solucionan No Tampoco no sé Si es su prioridad Así De ver Pero bueno ¿Cómo vamos a mular Nintendo Aquí hay una Sincronía Mario Tú eres el siguiente Mario Mario ¿Qué es el siguiente? Es el siguiente De hecho hablamos de eso hace no mucho Si no mal recuerdo Yo que ahorita Que faltaba Xenoblade Chronicles 6 Yo ahorita que acabo de terminar Zelda Dije El que sigue yo creo que ya le voy a dar Amor a Ajá Y luego A Xenoblade Dije le voy a dar amor a Xenoblade X Ya lo voy a terminar Porque lo dejé como a la mitad No sé por qué La verdad es que ignoro por qué Lo dejé a la mitad Y ya no volví Dije ya Ya lo vas a hacer Yo lo dropeé Porque tardó en chingo Y llegué hasta la parte Donde te dicen Ah y te vamos a dar un mecha Bien vergas Sí Y ya después Dije Es que la verdad es Yo tengo miedo Porque Va a volver a salir Definitive Edition Lo voy a tener que agarrar de cero Yo siento que ya pasaron años suficientes Como para sentir que no lo he jugado nunca Sí Pero El juego es complejo Como la chingada O sea Tienen este pedo De que Tienes que ir subiendo de nivel Industrias Que Tienes la industria De los cosas Estos que te dan ciertos ítems Tienes que desarrollarla Para que te den Cierto nivel O cierto volumen De cosas Tienes que desarrollar También esta cosa O sea Tienes que Tienes que hacer Que una ciudad funcione Y en el momento En el que te sueltan Como a lo Como a las No me acuerdo Como 20 30 horas de jugar Que te sueltan Por fin El vato que sale En la portada Te lo sueltan Y es como de Bueno Ya tienes esto Ahora Cuídalo Y cuando te lo dan Es eso Te dicen Ahora cuídalo Porque esta madre Se rompe Usa gasolina Te puedo cobrar Un seguro O sea Es la vida Y es como Pero yo me quería Agarrar a putazos Pero si esta chido El juego Yo lo recuerdo Muy divertido Y porque lo dropearon Los dos Porque esta bien Cansado Es que aparte La historia Es muy densa Y hay partes Que son como De mucha exposición Y son datos Tras datos Tras datos Y pues a mi Si me importa La historia Mario Yo no me salto Los diálogos Si yo creo que Es el cenoble Más clavado Pues no te importa Porque lo dejaste Yo bueno no sé No sé Porque no se relaciona En nada Tiene como Incluso su propio ambiente Es como muy O sea Si se llama cenoble Pero no se siente Como un cenoble Ajá Incluso hasta estéticamente Se siente que es otra cosa O sea De repente ves enemigos Que si comparten Y cosas esas De que ok Aquí está la mano De El arquitecto Pero Este Siento que Le van a meter Un DLC de historia Y siento que van a hacer Ahí una mamada Como de Ay Puedes usar a Shulk Y es como de No ¿Qué haces aquí? Shulk se puede meter En la beca Puedes Tres Aiden Güey Yo no sé Es el único cenoble Que he jugado yo Así que No mames Mi única referencia Es eso Yo había visto Porque me metí Muchos videos de Lore Para entender Que pedo con el 1 Y el 2 Como se unían Y todo Entonces Yo sé que muchos dicen El X Casi no lo vamos a tocar Porque no muchos Lo tocaron Y apenas rasca El mundo de Xenoblade No es como que esté Tan clavado Como los otros Entonces Se ve interesante Yo sí le voy a dar Sobre todo porque El último nivel Se suponía Que Era un pedo colectivo Que tú tenías que pelear Con él Pero aparte Mecas de otros jugadores Llegaban a pelear Entonces Ya estaba imposible En el Wii U Primero cuando Ya sin servidores Ya no se iba a poder Porque nadie jugó El Wii U No si de por sí Antes estaba muy cabrón Porque Los pocos que tenían Xenoblade X Te podían Los pocos que tenían Un Wii U Y luego los otros Pocos que tenían Un Xenoblade Ahora va a estar chido Porque la franquicia Ya tiene mucho fan Por lo menos aquí Dos Entonces ya se va a poder Incluso jugar en línea Más fluido Esperemos Tal vez jugamos Entre nosotros Sí Quiero pensar Y es eso Mario puede no haber jugado Ninguno Y entrar al X Y sin pedos O sea yo creo que ese no Necesitas haber jugado A los demás Yo la acabé el uno Te faltan dos Y no te voy a decir Acaba los dos Antes de marzo Cuéntame la historia A ver Y luego te falta Torna Y los DLC Ya lo tengo en DLC Eso Hablando de Play Concord Ya no existe Y el estudio Tampoco Y el estudio Tampoco Que bueno Ya los mataron No Yo no creo que sea bueno Pero bueno Hubieron muchos años Trabajando en mierda Si castigan Y estamos esperando Que van a hacer Con ese capítulo Si va a ser Este Lost Media De Netflix O si si lo van a sacar Si si lo sacan Que controversial Va a ser Ya no Ya dijeron que si Si lo van a sacar Si Pero gratis Y todo ese pedo Si Es que mira La cosa aquí con O sea siento gacho Porque Todo el ambiente Que ha habido En este y el año pasado De estar despidiendo Gente Independientemente De la calidad del juego Porque Así como salieron Este estudio También hicieron Cagada A Insomnia Corrieron un chingo De gente Creo que ahorita Acaban de poner Que el director El que estaba Como director Del juego De Wolverine Se acaba de mover Xbox Se fue a ¿Qué? Ah si vi Esta noticia Este juego Halo No 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 fue Halo Ahorita te digo Ok pero Pero se acaba de mover Está muy culero el ambiente Ahora Considerando todo eso Me parece Perfecto Perfecto Ok Este Me parece razonable Que en todo ese ambiente Hayan cerrado el estudio Porque pues si O sea si Si recortaron Insomnia Que sacó uno de los juegos Más exitosos del año pasado Estos güeyes Que fue el peor fracaso De la historia De De Playstation De los videojuegos Pero Bueno es que Es justamente La noticia que había Escuchado en Level 2 En estos En estas semanas Que Me quedé pensando Que justamente Todos los Todos estos juegos De Primera persona De aventuras Que Como Spiderman 2 Que cuestan un chingo O God of War Que cuestan un chingo De dinero Pero pues la gente Ya no los compra Porque Este Prefieren los juegos Gratis como Fortnite O Estas cosas Y O multijugadores Bueno es que Ya me está comprando Los juegos de 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 un jugador Pues es que Y estos juegos Salen carísimos Carísimos O sea Nintendo le va bien Porque creo que Gracias a Dios No Gastan Porque saben Que es bonita Es bonita Y no tiene que Poner a Mario Con Unreal Engine El El pedo aquí Es que El grueso De jugadores Pues no Es que No somos nosotros Que son como Entre 20 Y 30 40 años Son Morritos Son Son niños Y que no tienen Los niños Dinero Yo quiero Lo que veo Porque Prepucio Yo quiero que veo Ese prepucio Desde que llegó Claudia ya no Este Bueno lo que quería decir Rápido Era que Están peligrando Este Los 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 Un jugador Porque si ya Es la que Pues ya no los Spiderman 2 Se me hace un excelente Juego Y en personal A mi la historia Me gustó mucho Más que la La primera Me gustó muchísimo El juego Se me hizo más rápido Que el primero Mejoraron muchas cosas Y no vendió No vendió Pero no porque Si vendió Pero no vendió Lo que Pero no vendió Lo que Querían Exacto Ah bueno También este es un pedo Lo que costó Es que ya Cuesta muchísimo Por todo lo que Le están metiendo A los juegos Está muy cabrón Porque ya no Pueden Compensar Lo que Cuesta Es el punto También es un pedo Que tiene La industria En general Que invierten Un chingo En texturas Y en modelos Ajá Y en cosas Que son como Muy Extravagantes Que presumen Wey De que Por ejemplo Yo me acuerdo Que Play Presumía Que a Eloy Se le veían Los poros De la piel Ajá Los pelitos Y es como O sea Que chingón Pero A quien le importa Si todo el tiempo Vas a estar En la acción Ajá No sirve de nada No sirve de una mierda Que en este sentido Y eso como afecta A mi gameplay Yo creo que en este sentido Aquí es muy importante Bueno primero que nada Yo no creo O sea si sé que Hay un grueso muy importante Que se están yendo Hacia los juegos Este Que son por servicio Pero también la industria Se dio cuenta Que sacar los juegos Por servicio En realidad No es fructífero O sea Playstation Se rayó Sacando Helldivers Pero Es uno Entre como unos 10 Que han intentado Y que 10 Que han presentado Square Enix Square Enix Lo ha intentado Y lo ha intentado Con ganas Y no le sale Ya lo intentó Por el lado de Splatoon Por el lado de Overwatch Y no le sale No pero por ejemplo Con Helldivers Les fue bien O sea es como Es chicle y pega Porque justamente Es cuestión del gameplay Que le ofreces al jugador O sea por ejemplo En cuestión de Juegos de primera persona El año pasado El de Hogwarts Legacy Fue un exitazo Que ni siquiera Warner Bros. Ni se los esperaba Wukong Es el juego Que acaba de romper Todos los récords De Steam Y es un juego De una aventura ¿Cuál es la diferencia? Que Wukong Si es considerablemente Más barato Que juegos como Que la industria Yo creo que el problema No es el tipo de juegos Porque ya se ha mostrado Que la gente Está dispuesta a comprar Ya sean De Por servicio Multijugador Están dispuestos O sea Hay toda una variedad De juegos Que la gente Les puede gustar El tema No es el género Creo yo El tema Es justamente Igual que los blockbusters Como Marvel Este tema De la industria Triple A Que le meten Tanta lana A un proyecto Que al final No se ve reflejada O sea Concord Me parece que Wukong Costó como el 10% De lo que costó Concord En desarrollarse Y en mucho menos tiempo Entonces El tema es que Si comparas Pues sí El problema Por ejemplo De Miles Morales Perdón De Spiderman 2 Es que si vendió Un montón Pero por todos Los que le habían metido Ellos esperaban Que fuera El juego más vendido De la historia ¿Por quién fue el que Ubisoft El que dijeron Que iban a sacar Un juego 4A Y es el de Ubisoft Y es School and Bones Cuando salió School and Bones Y el CEO De Ubisoft Dijo Este Este es el primer juego 4A Así lo dijo Y ¿Qué le pasó A School and Bones? ¿Quién lo recuerda? Claro Yo creo que el tema Es esto Son como estas Expectativas tan absurdas De cuánto puede vender Un juego Y la verdad O sea Si veo Concord Y no puedo creer Que eso haya costado Tanto dinero Exacto Que es la misma razón Por la que Suicide Squad Suicide Squad Va a estar gratis En noviembre De hecho Ya va a estar Pero fue un fracaso ¿Por qué? Porque Tiene un chingo De lana detrás Porque son proyectos Que les enlatan Lo sacan Y entonces Empiezas a asomar Todo lo que se han estado Mamando de dinero Y no No se va No se va a armar Entonces Pues si está culero Pero también La gran mayoría De estos juegos Pues fracasan Justamente Por Estas personitas Que les inyectan El varo Que son los inversionistas Y ya dejan Mucho de lado Pues como El tema Artístico Pues si O sea Todas las Que hacen los juegos Todo lo que se quiso hacer Alrededor de Cyberpunk Antes de que saliera ¿Cuántos años Fueron de Especulación De no mames Es que están prometiendo Unas cosas bien locas Para el juego Que había pruebas En E3 Del juego A puerta cerrada O sea Están diciendo Que están probando El juego Allá atrás de los baños Pero nada más Vi a entrar Al presidente De Estados Unidos Y a Un reptiliano Para que Inflaron tanto El hype Y cuando salió Por eso ya Por eso no estuvo Tan chido El lanzamiento Que incluso Ya lo acabé Y está bien chido Solo que tuve un pequeño Que estaba rompiendo El juego Y que tuve que Hacer algo rápido Porque Una PC Me intentó golpear Y con que su mano Se quedó atrapada Y empezó a alargarse Así Por toda la pantalla Y el juego Estaba pasando A colapsar Y yo Entonces tuve que Transportarme rápido A otro lado Porque dije No mames Eso va a colapsar El juego Bien cabrón No mames Yo vivía con eso Cuando yo lo compré Al principio Yo vivía con ese tipo De madres Tengo una pregunta Cuando te salió La misión del Uber Del Delomain ¿Cómo se te activó Esa misión? Porque ya ves que Es que te chocan O sea cuando empiezan Esas misiones Empiezas y vas Por tu carro Y te chocan ¿Pero dónde te chocó O sea en la calle Normal? No en el garage Ya llegas Apenas Me subí al carro Y me chocaron Sí no 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 Es que a mí me pasó así Pero el mío Salió por O sea el coche Sale volando Desde la pared De spawneor Me salió así terrible Y yo lo mames Que pedo Con este coche Y es como Esto es una misión Y yo Ah No A mí me ha pasado A veces Es que Llamo a mi moto Y de pronto Volteo Y cae del cielo Así Así van a llevarte Tus motos En el futuro Así van a hacer Unos drones Y yo Pum Se cae la pinche moto De la verga No mames Descubré un glitch Bien culero Estoy bien culero En el DLC Al final Hay una misión Donde tienes que llegar A cierta parte No voy a spolear nada Pero cuando lo haces bien Pues hay una puerta Está abierta Y ya ahí pasas Pero si la cagas O te matan Cuando respones En esa parte La puerta está cerrada Entonces ya no puedes pasar De manera El juego Te cierra la puerta Y entonces tienes que Regresar un save Antes Para poder Llegar a esa puerta Que está abierta Y es una estupidez Y me hizo enojar muchísimo Porque Llegar a esa puerta Es un Como Diez minutos de diálogo En un metro estúpido Así Y no hay skip El DLC, ¿no? No, porque no has jugado El DLC Ajá Ah, ok Ya, ya, ya Es que no lo he puesto Pero el juego en general Está muy bien De hecho, en ese sentido Creo que hace cosas Más ambiciosas Que por ejemplo Concord O sea, hablando de fracasos O sea, tuvo problemas De que le Se dio lo ambicioso Que quería hacer ese juego Sí, justo La gente se hizo Expectativas como Muy raras Pensando que iba a ser Como una especie De gran tepauto O algo así No, incluso con las Expectativas Quitando eso El peor es que estaba Roto de base O sea, un juego No debería de crashear Tanto y todo O sea, el juego Estaba roto Así O sea, y solito Pero es que Ahí está la onda Al menos la gente Habló de él O sea, al menos La gente habló Para quejarse O para decir Está culero O hacían memes O cosas así Y con Concord No pasó ni eso Nada Que en ese sentido He visto que hay mucho En la narrativa De que Ah, es que el juego Era woke Porque lo quiere meter Como en esta Guerra cultural No, es que era Muy woke el juego Pero simplemente Yo creo que ni eso O sea, simplemente El juego era Me Era demasiado me En todos los sentidos Los diseños no eran interesantes El género ya no es tan atractivo Todo en contra Sí Pero bueno Ahí está la cuota de Playboy Ahí está la cuota de Play Sobre la beta de Monster Hunter Yo creo que hablamos mejor Cuando Procesemos mejor Haberla jugado Sí Porque todavía quedaste El fin de semana Sí, sí No, no, no Fue el fin de semana pasado Recuérdate Pero Pero hay que procesar Nuestros sentimientos ¿Qué nos pareció? ¿Qué tal estuvo Esos gatitos ahí? Los juguen ¿Qué tal estuvo qué? El viejo Monster Hunter El viejo menso Ya, ya La beta de ¿Todavía no quieren hablar de eso? No, es que todavía Es que No están procesando Porque fue Estamos procesando De que lo jugamos Entonces Ahorita Todavía quedan como cuatro meses Para que salga Sí De hecho nada más Cuando Capcom te enseña Un juego roto Y todos Wow, me encanta Lo adoro Ya que está Me da un peso Ahora En la sección Animes Que nos volaron El bisoñe Es una Los hicieron Digo Kakaroto Los hicieron Chiquitos Es una temporada Muy fértil Para el anime La mejor Pensé que iba a decir Para Dragon Ball También Para Productos de Akira Toriyama Este Pues estamos Ahorita En el estreno En la era Del estreno De Dragon Ball Daima Tenemos El remake De Ranma y medio Y Dandadán Son cosas Que yo estoy viendo No sé si ustedes Están viendo Además otra cosa Javi me dijo Daima Recero Recero Y Ah, ahí está La asquerosidad De Sword Art Online Con Bleach También tiene La guerra De cien los cien años No sé A veces Sí, no Ajá A veces Cálmalo Víctor Aprovechando que fue Este Junjito Nada más vi el primer episodio Sí, el primer capítulo Es arte Ya lo demás No me Sí, ya lo demás No me atreví Escuché Yo vi apenas Susumaki Ayer Ayer Todo El todo completo El único episodio No, solo hay un episodio No, solo hay un episodio Ya vieron los comparativos Antes de que sigamos avanzando Bueno, a ver Ajá Vieron los comparativos De la animación De Blue Lock De cómo corren Ajá Lo que iba a decir De Uzumaki Con el de las niñas caballo Güey ¿No lo han visto? No Hay un anime De unas niñas caballo Que básicamente son niñas Pero que tienen cositas de caballo No mames Es pica animación Güey Pero de hecho Porque el año pasado Cuando estábamos viendo En Tokio Así que estábamos viendo Jujutsu Kaisen Se acabó Y salió un anime De niñas caballo Ah, ya me acordé De las niñas caballo Ya, ya, ya me acordé Ya me acordé Ya, sí, sí La comparativa Déjame ver Si se los puedo enviar En lo que seguimos avanzando Pero tienen la animación Más God Güey Más increíble De la vida Y Uzumaki Tienen lo peor Güey Déjenme a ver Cuando corren Así hacia adelante Flotan Sí, tiene sus partes Que digo Chale, güey Qué culero Es que el primero Está demasiado bien El primero está bien Narrativamente No me gustó No me gustó Narrativamente Uzumaki Siento que hay Como muchas partes Del Mangua Que Pues explican mejor En el manga O tienen como más sentido En el manga Este Como la chica esta De De la pelea de caballo Y como que se sintió Muy De la nada Y en el manga Pues hay como un proceso Y lo que pasa es que Jujito es amo De su medio Güey Es un excelente Mangaka El manga es increíble Pero la neta es que Casi todo su trabajo Ha sido casi imposible De trasladarlo No se puede adaptar Muy bien a animación Cuando se pasa a animación Como que pierde mucho Del impacto Que causa Pues una imagen Estática Al momento de que se mueve Pero pues en general Estuvo bastante Me Supongo Mira Ahí les va Esto hace que quiera verlo Mejor lee el manga A ver Te lo estoy mandando Por TikTok A ti A Mario Y ahorita te mando El link Vale Para que lo puedas ver Chéquenlo en sus En sus ¿Por qué no lo mandé? Te lo mandé por TikTok Niño es caballo ¿Por qué lo mandaste? Veanlo ¿Sabes qué es lo que? ¿De qué? ¿Sabes qué es lo que dio? De dando, dando, dando ¿Qué? La animación está increíble La animación está increíble El opening está bien La música está bien chida La trama La detesto Me caga Me emputa Me emperra Es una parte donde dice Te voy a morder una teta ¿Qué es lo que dice? Pues Mira A mí me gusta Porque en ese sentido Yo lo considero Un ataque bastante Aceptable Tienes que entrar En la dinámica Del humor De la serie Y a lo mejor A Mario no le gusta Ese tipo de humor Pero o sea Tiene que haber Como un acuerdo Mutuo De Receptor Y receptado Porque El primer capítulo Es muy claro Con el humor Y con El canal Que va a usar También Sí Mi parte favorita Es cuando dice Un Un Por lo importante Uzumaki La pelota De una hacia arriba Oh no Está mejor Está mejor animada El tiktok Este De la De la campaña De este De Maynes Que hicieron anime Ah sí Cierto Sí Cierto Hubo más Este Animación ahí Que en Uzumaki Es que sí Está muy cabrón Se tomaron muy Muy en serio Lo de adaptar el manga Dicen que la primera temporada Estaba bien chida Y que están guardando Toda la animación Por una escena bien padre O algo así ¿Qué pasó con las Lo que pasa Es un poco Lo que le pasó A One Punch Man Que de hecho One Punch Man No le fue tan mal La segunda temporada Su animación es normal Y el problema Es que la primera Era increíble O sea Pero ese fue un bajón Que la gente resintió Ahora el pedo Es que Recordemos que En la industria del anime El anime No es el producto final El anime Es un comercial Al manga La al manga Es el verdadero producto Estelar Y las figuran Entonces el tema Es que muchas veces Como que le meten Así un chingo de producción Así a esta temporada Pero tal vez Mucho debe ser Como basado en Cuánto creyeron Que iba a generar Entonces tal vez En esta segunda temporada Dijeron Ya sé Basado en tus números Porque es muy difícil Que tengas mejores números Tu segunda temporada Que la primera Entonces ya sé Cuánta lana Te pienso dar Entonces el problema Es que no todos los Estudios Si eres Jujutsu Kaisen Y aparentemente Este arco Está muy hypeado Y todo eso Si les metieron Más lana O sea De hecho Se nota Shingeki no Kyojin Por ejemplo Como le estaban dando Dinero en varias temporadas Aquí es posible Que también le hayan Cambiado el estudio Con Blue Lock No estoy tan actualizado Pero por ejemplo Sé que eso le pasó A Haikki Que la primera temporada Se ve increíble Pero la segunda Cambiaron también De estudio Y el segundo estudio No hizo un trabajo Tan bueno Como el primero Entonces Pues se resiente Entonces habrá que ver Porque de hecho Yo creo que One Punch Man ¿Quién lo va a hacer mapa? ¿No? En la tercera temporada Así dijeron Ah pero es que ya viene La lensa Pues sí Pero pinche mapa Con todo Con las piezas del infinito De todos los shonen Así de Jenshaoman Jujutsu Kaisen Y ahora En las piedras El crunch Así se llama Sí Pobre gente Sin ver a su familia Pero si este Y diga No me gustó Así no es en el manga Para irnos en el manga Con lo que sí estamos viendo Sí Ya me dijo Mario De empezar con Dandadán Que yo tengo el dato curioso De que tiene dos doblajes Uno en Crunchyroll Y uno en Netflix Subtitulados Subtitulados Netflix es el culero Netflix es el culero Es lo que dicen Pero yo lo estoy Yo lo estoy viendo Yo lo estoy viendo Netflix en español ¿Y qué tal? Y a mí me gusta Me está gustando Ah ok Ok Aquí te va Ahí les va la razón En realidad Porque son Porque están diferentes Ambos están bien Están competentes Están completos Y aparentemente Es algo que hay que agradecer El producto de Dandadán Este Porque con Ichiwafé Siempre se va a ir ahí A traer la peor versión El peor subtitulado Pero Aquí el tema Es de que Existe Un subtitulado Que es como el oficialón Que es el que está en Netflix Más o menos Y está el que El que trae Crunchyroll Que está basado en el Del manga De De Panini Y entonces el tema Es de que En la versión de Netflix El personaje Al antagonista Del primer arco Turboabuela En la versión de Crunchyroll Como en la traducción De Panini Se llama TurboRuca Y al chile Al chile No es que Este es el tono Es TurboRuca Entonces en ese Por lo menos Desde mi perspectiva TurboRuca Es mucho mejor Que TurboAbuela Infinitamente mejor La TurboRuca Y estaba chistoso Cuando Oh no TurboRuca Se acaba de robar Mi pito No te escuchamos No te escuchamos Eso dice literal En Crunchy TurboRuca Pito TurboRuca Y pito Si Si dice pito Así Oh no No se le ve el pino Algo así O sea Más a Doc A muchos no les gusta Porque dicen que es mucho Una tropicalización Que está bien Pero la neta Entra muy bien Tal vez Nosotros como consumidores Del centro de México Nos gusta más Al chile Se vale Y si no nos gusta Pues ahí está la versión De Netflix Está chido que existan Las dos versiones Sí La de Netflix Yo creo que Bueno sabiendo esto Está más contenida Pero también Avienta palabras Como Ay pendeja Este Una teta La banana Sáquate la teta Ajá Sí Pero Pero No No Pero Te voy a morder La banana No bueno Es que así Lo dicen los personajes De las mismas versiones Te voy a morder el pito Ahí sí Oh no Le robaron Porque creo que En la escena Donde la abuela Le dice Déjame verte Tu pito Y es como No Déjame ver Si está ahí De la abuelita Cosando Ya vi Por qué Martín Nuestro amigo Arroba Monquitecutli Me gusta Es fan de la abuela Específicamente Él no tiene una figura De Momo Él no tiene Una figura De Ken Bueno Él tiene figuritas De la abuela Y ahora Sabemos que eres La misma clase De degenerado Que nosotros Yo lo veía Con unos ojos Y ahora No voy a dejar Que se acerque Mi banana Dejabas que se acerque Ahora tu banana Dejen que más Que se acercen Y sí La animación Está muy buena Todos los jueves Por Netflix También en Crunchyroll O si pueden Vean las dos Las dos ¿Por qué no? Ah En Miami En Miami Este Tiene un humor Tiene un humor Muy específico Puede que no te guste Como a Mario Puede que te guste Como a el resto del mundo Andas muy bien Últimamente No me gustaba Estás muy feo Que se vale Pero bueno Me gusta mucho La animación Me gustan mucho Las peleas Me gusta mucho Este El intro Me gusta mucho Todo Pero cuando empiezan a hablar Es cuando ya lo son Igual A la ver No Es un humor Adolescente La neta Esa es la cosa O sea Es como ver Panties and Stalking Ver este De Gurren Lagan Que tienen como ese espíritu Conosuba Adolescente Horta Horney O Conosuba Es el mismo humor Que Conosuba No Pero Conosuba Me gusta Entonces ¿Qué es lo que no te gusta? ¿Por qué no lo dice? Te va a morder el pie No sé Él puso Xenomenoide Porque pensó en Bubis No es mejor que nosotros No es mejor que nosotros Sí es cierto Sí es cierto Sí es cierto No es mejor que nosotros Es un buen chiste En su tiempo En otros animes Toriyama nos trae Un regalo póstumo Sí trabajó en este ¿No? Sí Sí lo dejó Sí lo dejó empezado Daima Ya llegó El primer episodio Mete Una cantidad De lore Que está Se pasó Dragon Ball Super Por las pelotas Y no hay cosa Que me haga más feliz Que eso De hecho no 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 pero se supone Que Daima es antes No yo quiero pensar Que ahí va a haber Conflictos Y lo van a mandar A la verga No porque ya El manga Ya el manga Sí sigue Contra Y de hecho El manga de Super En el arco De Granola Justamente Es cuando tienes Un poquito Es que ven Ven que estamos El arco El arco De Granola Es de Seriales Es el arco De Seriales Javi se quedó Y es un chivito Se llama Granola El wey Se llama Granola Ya sé El antagonista Es Granola Wey No me culpa No me importa Daima Todos los personajes Tienen nombres De comida Sí wey Literal El arco De los Saiyajin Significa El arco De los hombres Vegetales Wey Arriba Los hombres Vegetales Cómete Tus vegetales Es garoto Cómete Los vegetales Cómete Mi banana Pero en ese arco Ya habían establecido Justo que los Namekusei No eran O sea Como que empiezan A azotar el lorde Que en realidad Nosotros no somos De ningún planeta Venimos de otro reino Y es como Ah chinga ¿Cuál es ese otro reino? Y Daima es como Ah Vienen del reino Demonio Entonces también Como que Metió mucho olor De ching Ah no Creí que se trabó No 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 Aquí estás Aquí está La madre Otra vez Este No y entonces Se agregó mucho olor Pero aparte me gusta O sea Se siente como ese espíritu Tranquilón Otra vez Está divertido Muy Dragon Ball Classic No Z No he visto No he visto los últimos dos Pero lo que no me gustó Fue que dijeron Uy Ahí va otra vez No vas a entrar No vas a entrar en esta nave Yo quería ver más Interacción de Goku Niño y Vegeta Niño y después Después nos vas a alcanzar Y yo No Vegeta Tenía que estar Güey En todos los promocionales Es él y el Kaioshin Güey Ya odio la serie ¿Por qué no está Vegeta? Niño y yo Yo quería las aventuras De Goku Niño y Vegeta Niña Así Estaría padre Yo creo que no se va a saber Después Para eso ve Naruto Ándale Así voy a decir Es que también Cuando se le ocurrió así Aparte Me encanta que Toriyama Pensó En sus propios Como Pedos narrativos Porque es como de Convert a todos niños Y Shenlong Pero ¿Qué pasa con los que son Bebés? Con los que ya son niños Los dejo niños Ah Hazlos bebés Supongo Es como Ok Es que Igual ahí En Daima Igual el humor Es medio mensorrón Bueno muy mensorrón Está chido Está chido Es buena Sí Este La animación creo que está bastante bien Para ser Toei Que ya A estas alturas del partido Es decir algo Los diseños de personaje Me gustan mucho También este Pues el mame que tienen De que te explican cosas Que por años No se habían explicado antes O sea este pedo de Este El reino de los demonios De que te das cuenta De que Dabura Era más que un pinche Este Pelmazo Que le dieron sus cachetadas Cuando salió en Z Que al parecer Si era importante Muchísimo Si era tan importante ¿Por qué se murieron? Porque se murieron Cambiaron el lore De cómo se separaron Los Ah Ahí está interesante Vi un video Que lo explica No porque Ese es justo Esa es la primera Contradicción Donde Entran problemas Con Super Ajá Ese es Es lo único Que rompe el canon Péguenle a Super La gran explicación La gran explicación Es que se supone Porque ahí Lo que dicen es Ah es que cuando Estábamos dentro de Boo Los gasecitos Nos separaron Que ellos Que ellos abruptamente Le dieron a Boo Cómenos Cómenme Cómenme la banana Sí Pero de hecho Se supone que Esa teoría viene porque Justamente en Z Cuando Boo Absorbe A Bellito Se separan Y ellos dicen Ah creo que son los gases De acá Entonces La única manera En la que esto se puede solucionar Es que al final de Daima Vuelvan a estar Fusionados Y se tengan que separar Y se tengan que separar Que los separen En Super Llegó Whis Y les pegó Y los separó Ah no mames Se separaron Qué cagado Tal vez sí Que se tengan que volver a funcionar Para vencer al malo maloso Podría ser O sea Aunque también También hay ciertas cosas Que hace Toriyama A veces Lo hace mucho en las películas Que mete cositas Que entren en conflicto En el canon de las series Para explicar Por qué son dos pedos diferentes No por eso O sea siempre mete como una jalada De aquí menciona este personaje Que no es canon acá Entonces por eso Este es como Precisamente Porque ya sabemos Si esta madre Sí va a estar ya oficialmente Antes de Super O todavía está en el aire Porque pues también Igual narrativamente Está muy GT O sea el core De Daima Pues es Dragon Ball GT Quiere reemplazar Super Por GT No bueno De hecho De hecho en teoría Se supone que En el gran Esquema de las cosas Pasa Dragon Ball Dragon Ball Z Daima Super Y todo termina en GT O sea GT Técnicamente sigue estando ahí Todavía no sabemos Cómo vamos a llegar ahí ¿Cómo? ¿No? O sea en algún punto Se les olvidó ser que eran dios Y ahora son cinco También está la otra carta De que es que hay muchos universos Es la principal Se besan entre ellos Y eso es lo que dice Sí Eh me gusta eso Me gusta que se besen entre ellos Me gusta que se besen Me gustan los besos De gente A ver quién no está invitado En los besos Vegeta Porque no cabía en la nave Porque era bebé Así todos son niños No wey No más caben dos No caben No vejata Pero ahí está Que Turruca arregle la otra ¿No? Que Turruca la arregle Pues sí Le tiene que llegar Vegeta Este Picoro Que los hemos visto En los promos Y creo que ya No nada más Ellos dos están invitados Creo A la fiesta de Daima Debería caber Alguien más en esa nave Este Yamcha 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 wey Gohan ya salió Nah ya Gohan ya tuvo su revival Este con el Picoro Flaming Hot Ya Ya Flaming Hot Pero ya no va a salir No sale en el intro Ni nada No me acuerdo Oye cómo salió Gohan Él estaba al otro lado No tengo memoria De haber visto a Gohan Es que bella Es bien gris ese güey Se pareciera a Goku Él peleó contra Majin Bull De media de Ahorita o sea Él está estudiando O trabajando Y de pronto se volvió un niño Y Sí No pero qué culero Se hizo una peda otra vez Y no lo invitaron Porque el güey anda Chambeando Haciendo algo Ajá Pero Este Se transformó O sea Según yo En mi no le En la cabeza Es que está Siendo niño Trabajando El mister popo chiquito Este Cuando Cuando están peleando Y se teletransportan Y se teletransportan Más allá Más allá Y el mal Y el mal Que estaban ahí No Tienes que Pero Porque también Como que Ese lugar Como es que Estaba dividido Como por sectores En el infierno Y así Lo que sucede Ajá Y cada sector Pues tenía como Su regente Vamos a llamarlo Y también Era un Es que esta onda Es más como El panteón Budista De que hay muchos cielos Hay muchos infiernos Por eso hay como Hasta el cielo De la tierra Luego está el cielo De los callos Luego está el del supremo Callo Y luego técnicamente Después ahí está Bills y Wiss Hasta arriba Y luego está Como que La tierra tiene Su infierno Terrenal Donde está Freezer Donde están los Los ogros Y luego está El reino demoníaco Donde hay demonios Que no son per se malos Incluso en el panteón Budista Son demonios Entonces es como Es nuestro deal Entonces más o menos Así funciona Pero igual también Es muy confuso Porque si es este Hitler está en uno de esos ¿No? No hay que además En el terrenal En el terrenal Cuando ve Cuando ve A los super saiyan Y dicen Wow Son güeros Que también este Dabura Es el papá De Belzebub De Sandland ¿Si es? ¿O no? No Pero si quiero Ajá Pero si quiero Que sea En mi mente Es canon Ajá Es que me encanta A mí me gustó mucho El primer episodio Cuando abre ellos Viendo la saga De Boo Y es como Nomás Se putearon La tabura Es que además También tiene Mucho fanservice Está muy bonito Mi momento favorito Porque me encanta Dragon Ball El original Es cuando Goku va a buscar Su báculo Yo había ponido Aquí mi báculo ¿Dónde quedó? Lo están usando De tender Sí Y el Roshi Pero el Roshi El Roshi Cool Que es como Un Krilin Pero Ese güey Perdóname Ese güey No hizo Ni madres En la saga De Boo La neta Porque Oxatan También es este Ah Fíjate Algo que no me gustó Que Milk Su diseño Niña Es más parecido Como Es ella Pero encogida Ajá Yo creí que iban a usar Su diseño Original No el vestido El de vestido Entiendo que No hay necesidad De traerlo otra vez Ese no es necesario Pero yo Yo siento que Pusiste más el mismo Diseño Pelo largo Y todo así Le habría pedido Su padre Y nada más Le pusieron un chiquito Y le pusieron Una cabezota La hicieron Funko La hicieron Un Funko La gente Qué padre Yo disfruto mucho Tener domingos De ver Dragon Ball Con mi hermano Sí Lo que le digo a Javier De repente Se me olvida alguna De las que estoy viendo Y ya se me juntaron Dos capítulos Y me los he hecho Estoy viendo esas tres También estoy viendo El pingüino Este Y todo Todo está fluyendo rico El remake De Ranma Mario ¿Qué ibas a decir? Uf Ah iba a decir Ah ya me acuerdo Cuando he visto el remake Que me hicieron la idea Sigamos con el remake De Ranma Ay no De Daimanma Diez de diez Diez de diez Está muy chido Me ha hecho reír Demasiado Me encanta Está muy padre Yo lo estoy viendo En español Creo que el primer capítulo Las voces de Ranma No me gustaron tanto Pero ya En los siguientes Como que ya Le agarraron más la onda Y me empezaron a gustar bastante Que el doblaje Tiene un tema raro De que Los Los este ¿Qué? Ah Ah Son japoneses Ajá Y es como No lo doblaron Por A mí me regañaban eso en clase Cuando no doblaban mis gritos No me doblaba bien Pero sí Sí justamente ¿Qué más? La voz de la carne La voz de la carne Ahí tengo un problema De corazón No 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 Yo ya la he escuchado Porque sí También fue tema Pero que según La dirigieron Para que hablara Como con esa cadencia Menos Menos Acane De los noventas Pero de que Es pedo de dirección Porque yo también La siento como medio Contenida a veces Pero porque Conocemos la voz Y conocemos Que es como más Efusiva En los noventas No me pasó lo mismo Que con Bulma Que Bulma sí siento Que sí ya está Es una viejita Sí Sí Es cierto Yo también Tengo este problema Porque a mí me gusta Yo La voz de Acane La original Me encanta Sí La única razón Por la que vi Los episodios que vi De Gumball Porque no mames Es Acane Me encanta Bellota Me gusta mucho Su voz me gusta mucho Y aprecié mucho Que ella volviera Pero si esa cadencia Dije Ay Por un lado Tengo este lado De que me encanta Que sea la voz original Porque yo cuando leo El manga de Rami medio Con la voz de ella Es con lo que lo leo Sí Pero sí la sentí aquí Pero si es algo De dirección Pues digo Sigue estrencando gacho Porque significa Que los episodios Van a estar así Es que a veces La dirección Hace muy Raras cosas Digo No quería meter a Sonic En esto Pero Ok No, no, no No quería hablar de Sonic En Sonic Frontiers Ya casi cumplía Ya casi cumplía 15 minutos Sin hablar de Sonic Pero En Sonic Frontiers Hay mucha queja De que Roger Craig Smith Que es la voz de Sonic Se escucha muy Wow guys Let's kill him O sea Muy maduro Y este Y yo dije ¿Por qué cambió así? O sea ¿Por qué decidió Usar una voz más? O sea ¿Por qué no usar La de Alright guys Más 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 Y después ya lo dijo En una entrevista Que él Cuando llegó Al Bud Le dijeron Tienes que Hazlo un poco más serio Y es Alright guys No, más serio Alright guys Más serio Alright guys Es que como no va a estar Shadow Hay que compensar Es igual Estaba viendo una entrevista Con el que hace la voz de Freezer Que la resolución de Yo creo que es con Broly Algo así Pero que tiene como una línea Que se suena muy amanerada Ajá Y que justo Le estaba discutiendo De que no Que Lalo era su director Lalo Garza Y que él fue el que le dijo No más 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 Y seguro Porque como que Escucharon la versión japonesa Y la versión De que Japonesa de Freezer Es como Oh Se habla de Freezer en japonés Sí Entonces Justo como que Más 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 Y ya cuando escucho Tal vez nos pasamos de verga ¿Verdad? Sí No y que de todos modos Con ese güey Sí es como Él ha contado Que en anécdotas Que sí fue como Una idea Mexicana De que como Amanerarle también El tono Y no amanerarle Era nada más Como hacerlo Un poquillo más Floreado Ajá O sea Que se escucharan En todo caso Un poquillo Este Ajá Un poquillo Y un poco Como que no supieras Como de qué género es Porque pues igual Se supone que es un marciano Pues de repente Si lo ves como Con poses como muy Este Estilizadas Ajá Y le va Y le va muy bien Y que porque dijo Que justamente La versión Este japonesa Todas las transformaciones Hablaban igualito Y ese güey Sí le dio su Como que habla más monstruo Cuando tiene la cabezota Habla más Cuando es su segunda Transformación Un capítulo Completo A Dragon Ball Sí Sí Que Pache nos cuente Episodio por episodio Que pasa No 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 Wee 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 Es increíble Muchísimo Es increíble Y también Ah Algo quiero decir Que Akane Sí A comparación De la primera temporada La siento Un poco más agradable Porque sí Siento que cuando Bueno Cuando En la versión digital A veces Yo decía Ay Es muy agresiva Y ahorita Me digo Ay Es lindo No A mí Algo que también Me llamó mucho la atención Me gustaría saber Ustedes qué opinan El diseño O sea La versión La parte visual Ay no mames Una delicia Yo siento que hace mucha referencia Al manga Sí Precioso Los colores que escogieron Y cada pinche panel Es un wallpaper Sí Está increíble A mí me gusta muchísimo Mi pareja no es tan fan Pero sí Sí es este Pero yo A mí es de las Las cosas que más me gustan A la esquina No sé Es un personaje favorito Yo al fin ya salió El verdadero protagonista De la serie Kunotatehuac Uf El relámpago azul El relámpago azul De Furinkan Yo la versión original Era más cagado El men Porque se echaba Como monólogo Así es Todos me llaman así Yo soy el grande El especial Increíble Yo soy Kunotatehuac El relámpago azul De la escuela Furinkan Y todos Igual eso de la Sí Este güey Igual en los chistes Es como de La chica de cabello De fuego Y esas cosas también Ahorita La chica de la trenza No No La chica de cabello De fuego Sí lo iba güey Yo en Animal Crossing Tenía mi cuartito Zen así De kendo De De kendo Y tenía mis dos cuadros De Akane Y de Rarma Para acostarme así Maldición Akane Está increíble Poderosa Era una fiera Pero la chica Del cabello de fuego Es tan hermosa Tendría que quedarme Con ambas Tengan esa imagen En su cabeza Tiene los Estanques de Yusenkyo También en su isla Sí, es que a mí me encanta Rami Si es cierto De mí se acordó Que yo tengo los estanques Y tenía con sus cuadritos De que este es el de la niña ahogada Me encanta Ranma De chido que me trajeron No sé Sí, de hecho se me han dado ganas No sé hasta dónde lo vayan a adaptar Eso sí me preocupa Porque la versión original Cuenta como de una temporada De 12 Una primera temporada De 12 episodios Y luego de ahí se deschavetaron Y se aventaron toda la serie Al estilo clásico de los Shonen Sí Entonces no sé Si esta va a ser como esa vez Y aquí nada más lleguen Como hasta el arco de Shampoo Que serían los primeros dos episodios O si tengan planes De aventarse Ojalá que sean 12 Porque lo están haciendo muy bien El sueño es que Ajá El sueño es que la terminen ¿No? Porque Sí Yo he visto que a la gente Le está gustando Así que Sí Bueno no Porque hay algunos que Escoliñal Es sin original No Pero eso fue la infancia ¡Discancia! Hay algo que luego Es que pueden vivir Pueden vivir las dos O sea Es Akane y Ranma ¿Por qué no te quedas Con las dos series? Sí Hay paneles Por ejemplo Que yo he visto Que han comparado Porque Ranma Obviamente Esta obra La escribió Cuando Rumiko Estaba obsesionada Con China Y Ranma Siempre trae Como un traje Diferente Con referencias chinas Y hay uno Que sale En el panel original O sea Literal Es un traje Que dice I love China Y aquí le cambiaron Por corazoncitos Y algo así No es como el original Y yo Tranquilo güey Que dice smile En vez de China Sí I love smile Sí exacto Entonces también Es como Tranquilos No pasa nada O sea No es como si Toda esta serie Que está cargadísima De cosas chinas Güey Sea un poquito Menos contenida Nada más Porque no trae Ranma Eso Que también Está feísimo La neta Entonces pues sí Pero está padre A mí mismo Me está gustando Muchísimo Me ha hecho reír Demasiado Sí Y aparte ya la estoy viendo Toda en España Porque también Sabes que La versión que pirateaba Este En las escenas de desnudo Se pone en japonés O sea porque era lo que No estaba doblado Entonces cuando salía En la versión Desnudo ¿En la versión? Sí Bueno no sé por qué En la versión Esto no lo doblaban Sí En verdad No sé si lo cortaban En el 5 Y alguien consiguió La versión completita Aquí solo le quitan El peso Sí También en la versión original De más que el 5 No dejaban Un puntito rosa Y pum Aquí está Pero aquí Esto solo está así No está Supongo que No es porno Si no tiene peso Ah sí No, no, no Me encanta Todo lo que hacen Pero no salga Una banana Porque no Todas líneas negras Alrededor Y todo así Banana Banana Los niños Están susurados No mal Solo son dos Dos barras Negras Caminando Este pues ¿Quieren leer Comentarios O nos seguimos Otra vez Agatha Vámonos No, no, no No, no No es los últimos dos Pero puedo decir Que el Séptimo Me gustó Muchísimo Aplicaron Boba Fett Donde los principales Casi no salen En el capítulo Y fue de mis capítulos Favoritos Está increíble Ese episodio Está muy bien Escrito Muy, muy bien Escrito Y ambos los capítulos Que están así Que juegan con el tiempo Y ambos las cosas Si toda la serie Hubiera estado Como ese capítulo O sea, tú dices Que no está tan Bueno O sea, está bien Pero no está tan bien No, bueno También te cagó Aprovechando tu tren Está bien Está bien Está bien Está bien Pero el séptimo Está excelente Ese sí es un capítulo Muy bien hecho Y les doy un pequeño aplauso Deberían de ser más así Y dejar de ser chingaderas Pinche Marvel Ajá Pues a mí sí me gustó la serie Es lo que escuché Me dieron ganas Me dieron ganas De verla Pero ya me chuté Un resumen completo De la serie Entonces Ah, mira Sí hubiera estado chido verla Sí Me gustó Y me saca de onda Que todo el arco Que vamos a llamar La saga de Wandavision Es lo mejor construido Del multiverso Así nomás llegaron Ah, sí Ustedes sí tienen que ver Si se conectan Cool, cool, cool Pero se conectan Con la TV Lo único Pero no solo eso Ah, bueno También lo de Loki Pero la cosa Es de que Lo chido Es de que Yo sí vería Wandavision Yo sí vería Agatha Y yo sí vería Loki Nunca volvería Ah, volvería otra vez Loki Sin problemas, güey Ojalá nunca tenga que volver A ver Secret Invasion Ni nada Por el estilo Porque la neta Esa serie sí me rompió, güey Esa sí mató todo Todo mi gusto Y del venas Ni hablemos Porque Nada más Para llegarnos a los comentarios No, no, no No, no voy a decir esto No voy a hablar de nada De la película Solo voy a decir Que me sorprendió Que David la mencionó Y cuando terminé Con ver Dije ¿Qué me gustaría Hablar de la película? Me di cuenta Que no quiero hablar Nada de la película ¿Qué? O sea, simplemente Ni siquiera como O sea Ni siquiera como Pasó con el Jajas Ándale No, el Jajas O sea El Jajas Es que No, a ver No es que sea mala O sea Por ejemplo Miss Marvel Perdón, no Madame Web Era mala Este El Jajas Era mala No, nada más voy a decir eso Eran malas Y había algo que platicar El Jajas Era mala En el sentido que esperaba Que fuera No, no La verdad es que no tengo nada No tengo ganas De hablar de nada No hay ni teorías O sea No hay nada que O sea La vi Si estuvo O sea Nada más La vi Ya nada más Es que bueno Que ya liberaron A Tom Hardy Ya para que pueda hacer Otras pelis Porque aparte Es que a él si le mamaba Serveno A él si le gustaba Serveno Y es que aún no está padre Hasta eso Viéndolas como comedia Si estaban padres Pero siento que esta no estuvo Tan chistosa ¿Comedia? Si, ya La verdad es que ya Viéndolas Este No estuvo tan chistosa Y aparte al final Se avientan como un momento Bueno ya no voy a hablar más Ya nada más Para que no Tampoco De hacer que Mario De hacer nada Simplemente Está bien Es inofensiva La pueden ver Porque ya nada más Ya vieron las otras Vean esta Para acabar Pero pues no No sé O sea Está padre Pero Si Mario Si Mario me invita a verla En Torrento Sí Yo te dije que fuéramos En nuestra cita Donde te debo una pizza En nuestras chitas Una chela ¿Me ibas a pagar El cine Javi? Te iba a pagar el cine Ah sí Nah pues qué pendejo Me vi entonces Si te viste Yo te dije Me dijiste Oye ¿Y por qué no estamos Haciendo los Gigantamax? No te No te No escuchaste Que me estaba rascando Las pelotas Y me dijiste ¿Quieres cambiar Tu rascadita de pelotas Para venir hasta donde vivo A una plaza desértica A no tirar un Gigantamax Y a ver una película fea? No sé Pero gratis Eso no me dijiste Eso no me dijiste Pero obviamente Ver a Javi Ver a Javi siempre es un must Este No Cómo me cagas Cómo me cago Cómo me cago Cómo me cago A ver ahora sí Comentarios No más Ya recuperé mi energía Acuérdate Acuérdate que en el Este En el video de De Gundam Nos quisimos mucho Tuvimos nuestro momento Gay Gracias Gundam Ajá Antes Ah estuvo bien padre Esa edición Ya lo vi Estuvo muy bonito Esa edición Con el Gundam Y así todos Lloré O sea A ver si me sacó Unas lágrimas Que ya volvieron a poner Ese Gundam Pero posado O sea No se mueve Nada más lo posaron En otro lugar Creo en Osaka No en Yoko En Osaka Porque es la feria La feria mundial Va a estar durante La duración De la feria mundial En 2025 Y luego lo van a volver A quitar No sé Tal vez ahora sí Lo vayan a poder moverse Yo creo que nada más Está estático Porque Porque es un pedo Me parece Esa cosa Es un pedo Y como ese no es La permanente Dicen no 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 Aguantabar Este nada más Es para mostrar En la feria Con grabaciones Porque es todo Un pabellón Gundam En la feria mundial Eso está muy chido Tengo su propio Ah pero Estuvo chido Que cuando lo montaron Un monje Fue a hacer Una ceremonia Guau ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál es el comentario? Hay un Es que Si se Si pueden Chocar El segundo comentario De Paulo Y darle ver más Este Bueno Guaco No mames Si me sale Pura caca Yo no veo Nada ¿De dónde estamos Viendo? Del último show ¿No? El payasas Del jajas Del fuck Le está Le está yendo muy bien Ese show También no sé por qué Yo creo que es también Por los shorts Entonces Este Muy bien Gracias jajas A ver O la foto O la foto creepy De Manny ¿Más reciente primero? Lo tengo No sabes que es Este Está ahí Sale Ah ya 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 No mames No 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 Ese comentario Está prohibido No ya lo vi No 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 Primer comentario No mames No Calma 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 Está largo Como mi ver No 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 Espérate Mario ahorita Está callado Porque lo está leyendo Y quiere hacer un resumen Pablo dice Como ya pasó tiempo Les contaré Mi experiencia Cuando fui a la estreno De Joker A las 10 de la noche Excelente Gracias Y luego la fue a ver A las 12 de la noche Qué valiente Guau Y se tuvo que regresar A las 3 de la mañana En Uber Bueno la historia comienza Cuando unos compas buenos Recuerden que el hermano De Yotsiri Es amigo primo Conocido a él Y después Él fue presentado A Yotsiri Échate unos comentarios En lo que resumo esto Guau Mira No 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 Mario Agarra el texto Métesela a ChatGPT Y dile que quieres un resumen De pronto se rompieron los servidores Ya tengo energía de sobre Ábranla en vivo Ábranla en vivo En vive A ver Va a ser un Pikachu Un Pocachu Es Pero pueden seguir leyendo Otros comentarios Dile que te lo resuma En 200 palabras o menos No su sacha No pídeselo así Como así Como si se lo estuvieras pidiendo A Alexa Ah mire A Bitofi dice Pikachu No mames Las mejillas amarillas Wey Oh Slowpoke Ay Pikachu Pikachu y X Wey Guau A mí me salió pura caca Que me salió Brock Yo ocupo el Brock Ay hay que hacerle un servicio A Pali A Bitofi dice Pali Estuvo a punto de decir Not all type lotion All type lotion No todos No todos Suena así Y lo que pasa Es de que lo único Que puede detener A un type lotion Con un arma Es otro type lotion Con un arma Si quieres defenderte De un type lotion Debes usar un type lotion Darmine dice Darmine dice Oh miren Un Tomás de la Guerra Saludos Tomás de la Guerra Tomás de la Guerra Darmine Que diga Davey que salió bien El ir a ver el Jajas 2 Me asusta y preocupa Espero que haya recibido Un paquete de palomitas Y ice gratis O algo así Como para que en realidad Puro Pit Por favor Le gustó Por favor Le llevan Cuando lleven a Mario A la Feria del Pueblo Va Grupo de Pokémon Sleep Javi Grupo de Pokémon Sleep ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? ¿Qué se cuentan? Hoy dormí 5 horas amigos Alguien durmió mejor Amanece y mojado Mira wey Igualas puede testificar Que uno amanece Y lo primero que dice es Wow No me puedo levantar Porque tengo El titán se ha levantado Necesito ¿Qué haces mientras se baja el titán? Te pones a jugar Pokémon Sleep Y ver como durmieron Tus otros compañeros Que tienen lo mismo Oye este Hay un chiste que va Sabes No todo es tan malo en la vida Imagínate Teniendo una erección Golpearte con una pared Y que lo primero que toque Y le aparece a tu nariz Tu nariz No sé No sé Ese chiste Pero con judíos Entonces vamos al siguiente Dice 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 ¿Verdad que si llega Consola virtual de Gamecube A la Switch? Estaría genial La verdad Volve a jugar La Serpiente Sólida de Metal De Metal De Metal De Metal De Metal Y poder guardar Porque mi tarjeta de memoria Se jugó Borrando todas mis partidas De como Wom Wom Alarmo Una cosa interesante Pero sin sentido De Nintendo Alarmo Yo te amo Se va al baúl Como el Labo ¿Qué labo? Esta Y todo lo demás Que dijo David Se ve bonito Fin Sí Yo tengo una aplicación Que se llama Sleep En Android Y me hace todo Lo de alarmo Pero no tengo Marca desarrolladora Nintendo Pero si me puedo Poner Mucha chiquita De Nintendo Que hubo logos Y se me va subiendo El volumen De manera creciente Y tengo como 15 años Con esa Perros Perros Pero no dice Nintendo Pero no dice Nintendo Pero al fin y al cabo Es justo lo que estábamos diciendo Que al final del día Ya habían como mil soluciones Para todo lo que estaba planteando La voz Dije Alarmo Alarmo El Javi aplicando la autosensura Pensé Es algo que nunca iba a pasar Javi Me llevas a un Made Café O me recomiendas Alguno en México Ay Si conozco Mira Yo solo he ido En Japón una vez Y la verdad La experiencia se me hizo Muy cringe Pero Pero si quieres probarla O si ya has probado Y te gusta Que no tiene nada de malo Yo conozco unos Por una tarea Listo Tapoyo Mario Maldita sea la IA Nos vas a robar Todos los trabajos Del mundo Necesitamos a Sara Antes de que nos maten A todos Guerrero Tomás Te da tristeza Que Mario Castañeda Tenga que vivir De cobrar Por saludos Con la IA También podemos hacerlos Y creo que no cobra 50 pesos O si Sale medio costosito Un saludo de Goku Hola Darman Kamehameha Porque Porque el guerrero Tomás Está desafiando La gravedad Contesto Está de lado Imagina Imagina Fui con toda mi familia Porque mi hermana Quería ver la película Del Jajas 2 Y bueno Pues En fin Chines Que también Llevar a Llevar a tu familia Porque fuiste con tu familia A ver una película Del Jajas 2 Bueno Yo fui con Patricio Y Patricio Llegó a su hijo Es su familia La 1 Nunca estuvo bien Kuley La 1 Nunca estuvo bien Kuley O la 1 Creo que te está diciendo Kuley A ti La 1 No sé si le está defendiendo O le está atacando Le está diciendo Kuley a Mario La 1 La 1 La 1 La 1 no estuvo bien Kuley Kuley La 1 es extraordinaria La 2 es pues Bueno Esa cosa Estoy totalmente De acuerdo Con Paletín Creo que El Jajas 2 es algo Hecho a propósito Todo lo que sucedió Y lo que pasó Después del lanzamiento Fue algo a propósito Ahora Si bien entiendo Lo que dice Davey Del retrasar la tragedia O retratar De retratar la tragedia O retratar la vida Confusa de Fleck Hay maneras de hacerlo bien Y hay maneras De hacerlo mal Y sigue siendo esto Una mala manera De representar Yo no sé de qué hagas Pero bueno La pregunta La pregunta Sobre el Jajas 2 es Si se echó Si se echó A la gaga Al plato O fue un invento De su imagen Un invento Yo estoy casi seguro De que todo eso ¿Qué? Porque no tiene sentido Fue dos veces al cine A ver Jajas 2 ¿Por qué gente como tú Es que Jajas 2 Llegó a casi Doscientos millones De dólares Recaudados Pues date Me falta media hora Del seme show Y terminaré Después de hacer Tu soma vida Eso Paolo al final Uff Wow Tom Moore dice No ya estuviste en el show Jajajajaja Jajajajaja Neva Neva Ah Neva ya salió Muchas gracias Por la invitación Y perdón Por los problemas técnicos Los quiero mucho Ya no hablé en el show Porque ya se había Alargado mucho Sí seguro Por eso Pero el domingo Un día antes del show Ví Robot Salvaje Me dio like Y me dio like Y les doy La toma reseña Por aquí Yo le di un Yo le di un ¿Tres likes? Oye Tom ¿Sabes que también Se alargó mucho? Ahí está Este Cristo Este pone una banana ¿No? Es divertidísimo Dame tu banana Tom Moore Dame tu banana Ahora sí puedes leer Los del Martín Tidirín Martín Pero criaba gallos De pelea Jajajajaja Y antes pasaba Una combi Con el clásico Sonido de helados Pero vendiendo Pollitos de colores Se morían más Más porque uno Como niño Los estaba manoseando Y así No, no Pérate No todos Éramos como tú Es que era Señor pollito ¿Dónde lo tocó Martín? Señor pollito Era un niño De manos grandes Mi abuelo Todo Todo eso Para decir Mi abuelo Sacó adelante A varios Que eventualmente Se unieron a Tim Lazy Cock ¿Qué? Y otros al mole Ay no Al mole Se puso bien Se los comieron Se los comieron Sí Ah, o sea El crió a los de colores Ajá O sea, si los salvó Y entonces Eventualmente Se hicieron calditos Y la pintura El plomo Que absorbieron De la pintura Se lo comió Eventualmente Y por eso Se le cayó El pelo Mira Mira cómo terminé Rey De puro comer Pollitos de colores Si tiene un punto Tal vez No es que los Pollitos de colores Se murieran Porque estar de colores Tal vez nada más Éramos niños Pendejos de ciudad Que no sabíamos Tratar animales De granja Siguientes Hashtag Todos somos Pale Hashtag Dios con Typlosion ¿Quién? Contra él ¿Quién contra él? Ah, Dios con Typlosion ¿Quién contra él? Wow También Martín Es de All Typlosion Life's Matter Sí, eh Sí La otra vez Está diciendo Ah, sí ¿Eso piensan De Typlosion? Pues yo oí Que los chicoritas Están comiendo A las mascotas ¿Eh? ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Un chicorita Se está comiendo A las mascotas Pues yo escuché Que los Mister Mister Son racistas Son racistas Sí, sí, sí Entrando De manera ilegal Pues los Mister La mamá de Ash Con Mister Mime Ahí hay historia Pero no me acuerdo Del nombre Vamos al siguiente No mames Qué raro No, ya Estoy bien colero No me acuerdo Vamos al siguiente Comentario Chevanta Persinada Tantos años Teniendo a Zeus Como Josbando ¿De qué? Zeus El de Historia Zeus ¿Es Zeus? Pues en general Todo el Casi todo el Panteón Griego Está como De la verga Sí Eso lo diría Alguien Que no es Hijo de Zeus Mira También Cuántos De estos Era Porque imagínate Que tú andas Así chileando Tú eres un rey Estás bien chido En tu trono Y a tu morra ¿Qué crees? Ayer cayó Una lluvia de oro Estoy embarazada Creo que fue Zeus Una Una golden shower Una golden shower El vato estaba Tan enfermo Con nacer hijos Que hasta De un dolor De cabeza Se sacó De ahí Atena ¿No? Sí Bueno Atena es un tumor Le metieron Un hachazo En la cabeza Y le salió Atenea Dionisio Se lo pegó Los caballeros Del zodiaco Aparte Los dioses griegos Eran como de Oye Esa chava Está Esa niña Está muy inteligente Tiene mucha Inteligencia En el cráneo Me voy a convertir En una vaca Y me la voy a echar ¿Qué? ¿Cómo por? Los dioses griegos Es la representación Más Más Verídica De lo que sería Un dios Los dioses griegos Son la representación Gráfica De lo que son La gente comentando En tiktok Vaya Hiciste que El término Dios griego Fue un insulto No mames Comentario De dios griego Ah no mames Acaba de decir Pendejo Martín dice Uff De la longaniza Verde almendada Hubo un momento Donde hablamos De poner Un ataque Con mecánica Temática Creo que es la idea Más revolucionaria Que ha sucedido En nuestro show Vayan a registrarla Porque si no Les gano yo Y ya voy en camino ¿Por qué? Ay ¿Por qué se nos olvidan Nuestros negocios We putnamadre? Tú eres el que Necesita poner Tal como papi Siguiente comentario Ah Papi Papi Ah Yamaoka Yamaoka vino Al auditorio bebé Como por el 2015 En aquella Bebé ¿Cuál es el bebé? El Blackberry 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 En aquella época En la que Michiro Yamane Manami Matsumae Y él Fueron a tocar acá Bien under Es que El gorra Nada de que le hagan Su epitafio Ahí en el En el chopo Así de El primer güey Que topaba a estos vatos Los nexas Que trajeron A todos esos japos Acá en México Tienen anécdotas De que se los llevaron Echar taco Y que son bien pedotes Y todo eso Neta Sí Los japos Bien pedotes Sí Martín dice Extraño Helldivers Javi sigue jugando O nomás Vente por convivir Me tiene ahora sí Que por desgracia La super cagué La semana pasada Un poco por Que estaba muy mala Información de De cómo iba a estar El evento Del día de la libertad En Helldivers Porque decían Que ibas a ser el 26 Pero empezaron Pues el 26 De Suecia Donde están esos güeyes Y pues cuando yo Me metí en mi 26 Acá ya de noche Ya se había acabado El evento Y entonces pues ya No tuve mis Mis ítems del evento Pero sí Me he hecho un par de partidas Me agüito mucho No tenerlo Y está bien chida La ballesta ¿Verdad? La bayoneta La armadura también Está chingona Sí Está padre Está cool Martins Sí Hay que entrarle allá El nuevo Bound Está bonito Está bien fascista El siguiente es El cotorreo Es que tampoco somos Receptivos A ver una película Que proponga Pero por nuestra expectativa O falta de interés Tienen que ponerle El skin De algún superhéroe O cosa que esté En boca de todos No soportamos la idea De algo Autoconclusivo Al punto de que Buscamos darle continuidad Hasta abajo De las piedras Con herederos Y eso Igual No la veo mala Tiene puntos buenos Pero el ritmo musical Es nulo Me quedé dormido tantito A veces me siento mal Porque parece que Me eché un coyotito Postrita ¿Acaso creen Que leer dos cómics Les dan autoridad Para entrar a mi mente Mersoniana? Yo solo quiero hablar De arte Arquitectura Así es para tu comentario Aquí vamos Yo quería hablar De mil temas Pero yo solo Hablaba de reggaetón Una que pasó Sin pena ni gloria Por su naturaleza Independiente Fue Hellboy Este güey Es el único No Ahí vamos Salió una película De Hellboy Nadie se enteró Solo el gorras Yo no me enteré Porque tengo que hacer La cartelera Esa cosa solo duró Una semana Sí, no duró nada A Cristóf le cagó Duró una semana Y ya la pude Descargar de mi página De terror Sí la descargó Güey Porque dice La caracterización Es la mejor Pero al menos Hace lo que Desde hace mucho Nadie ha impreso En una peli de superhéroes Que es darle Un toque de terror Al contenido ¿Cómo le sientas esto? Pero Hellboy Sí, siempre tuvo Como que esas Fibras terroríficas Sí, güey O sea, las dirigió Guillermo del Toro No mames Pero digo La que salió De Stranger Things Ah, esa no sé Mira Voy a decir Hellboy The Crooked Man Se ve tan pitera Como cualquier película De Blumhouse Ok, va Sí, en eso sí se parece Al género de terror Güey Pero Pero de ahí en fuera Wow Mejor que es al club Hablar con gente Como tú Ajá, sigue La D de Dark Mind Es por Dumbledore Espera Espera, ¿qué? Quería más por Dana Paola Ah, no Ya ni se llama así Ya solo es Dana Llegó y dijo Just Dana Así o más culera Me veo Dark Mind Regresó para decirnos Bien dicho Guerrero Tomático Tomático Misión de cierre De la película La habría dejado Ligeramente bien A comparación De lo mala Que en realidad Fue Wow Sí, Davey Mi Legacy of Kane Dejó de funcionar Por ser versión Jack Sparrow Somos hermanos De no poder terminar Un juego Por comprar barato Por eso ahora Lo vamos a jugar En Play 5 Para ver si Primero Dios Ya hay Play 5 En esta casa Va a haber Play 6 El Palace Encuentras buena oferta Avísame Sí ¿Por qué? Si tú ya tienes Un Play 5 Es que quiero otro Ah, ¿qué tal? El Palace A Rico Están bien chistositos Sus dedos Sí, ustedes Googleenlo Googleenlo Yo me sentí muy bien Por el siguiente comentario Pero luego terminé de leer Eres mi ídolo O sea A mí se me ha caído El teléfono En la regadera Pero Ya mejor guardo silencio Mi laptop Y son esos que se cayó Al retrete Y se apagó instantáneamente O sea Esco Y mamón La caca llegó A donde no debía llegar Hasta el comen De tomar No mire Como yo les he contado Una vez que ahogué Un celular Fui a A la placita Con la familia Y este Hacía un calor De la chingada Yo ya estaba alucinando Llegar al hotel Y aventarme así Con ropa y tenis A la alberca Efectivamente lo hice Pero dentro de mi ovni Estaba mi teléfono Y lo peor es que estuve así Nadando de perrito Así una media hora Fácil Y en uno Me pongo Me puse así en la orilla Y le hago Ah Voy a ver si tengo Mensajes Y me toco La bolsa Y ahí lo sentí Y dije Ah Que pendejoso Mochi mochi En su pantaloncito En la orilla No Mira papá Soy el hombre araña Tómame la foto No vale Tómame la foto Que por cierto Déjenme ver Porque aquí tengo Todas las fotos Que me pidió Que le tomara Tómame En mi albuncito Ya mi albuncito Es de mi Hasta el comen De Tomás De la guerra Yo no había Ahora solo espero Que no Tómame la foto Yo estoy diciendo A ver que me encanta Mandarlo así Crudito En volverse Aprender el distance Se murió Vamos a seguir Para que El show debe continuar Dark Nos quedamos en Dark Todavía estábamos en Dark Munchico Kiko Puedo conocerte Digo nada Nave Que recuerdos Ahí fui a comprar Mi serpiente sólida De metal Las serpientes gemelas Hace como mil años Que luego Los reyes magos Me trajeron Dejé de ir Cuando había asaltos En plena calle Con arma de fuego Y muertos Y toda la cosa Wow Mario Cuéntanos Que hicieron Esta navidad Los interviewers Pues como vivimos En Venezuela Ya tenemos navidad Y Halloween Como te quedó Así es cierto Wey Ya Hoy fue feliz navidad A todos los venezolanos Pronto Nos dice Patricio Call home A ver Dice ¿Cuándo sale El gameplay De Silent Y de Silent Hill Salió El domingo pasado Así No te tienen fe A ni uno De los tres A ninguno De los tres Pero Si El toma Está increíble ¿Verdad? Coca-Cola Ah no Eso es para otro Las risas del final Muchas gracias A Vitofi Dice Muy buena La crítica De Tom Ward Ahora me dan ganas De ver la ¿Meta? Supongo Que sea todo lo contrario No si me dijo Que si ahora Que esté En Max Se la va a echar Falta nada Creo que sale el 12 No por eso Pero en Max No falta nada Sale como el 12 O sea No le gusta Terrible Terrible No le tenían fe Bueno ya no le tienen fe Tom Ward Nos deja un review De Robot Salvaje No sé si queramos Quieren que lo lean Si quieres A ver Tenemos dos opciones Bueno Pero Y si ponemos también Ese que lo resuma Ay guau Por cierto Yo Ya leí el de Paolo Porque no sé usar Chat No sé usarlo No sé dónde se hace Lo siento Es un chat Es un chat Nada más Mario Yo lo hago Tú mientras ve Leyendo de Tom Ward Ya lo leí Es fácil Paolo fue a ver Jajas 2 No 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 Espérate Se quiso quedar Con su Se quiso quedar Con su Su novia No lo dejaron Su mamá se enojó Se regresó a Nubia Luego lo golpearon Mientras él estaba Custado por su Pero si quieren Que lo resuma No quiero La versión de chat Tom Ward Dice Robot salvaje Un ejemplo De una buena película Que quizás se vea Afectada por su mal trailer La peli no me llamaba Pero la di por recomendación Es muy buena Tomando una mezcla De ideas quizás Ya antes vistas Pero las mezclan De manera Dando como resultado Una historia simple Pero sumamente Conmovedora La animación Cumpla secas Y los personajes Si bien No creo que lleguen A ser entrañables Resultan muy fáciles De encariñarse O empatizar con ellos El argumento Es predecible Pero al tratarse De una película 100% dirigida A los niños No le veo problema A ello El guión De igual manera Se mantiene simple Y lineal Pero también divertido Y entretenido Los chistes Sponge lines Están bien distribuidos Y funcionan excelente Como dije Toma muchas de las cosas Ya antes Vistas en películas infantiles Pero las mezcla Con una historia Nueva Divertida Entretenida Y sumamente Conmovedora Al retratar La relación De madre Hijo Padre En el caso Y todo lo que uno Es capaz de dar Por esas personitas Que salieron de uno Nosotros no tenemos Uno de ellos Así que no nos importa Y que vienen a cambiar Su vida para siempre Sin duda Toca las fibras De todas las madres Y los padres Y creo que la disfrutaremos Bastante en compañía Con nuestros pequeños Yo lloré Ah Adrián lloró Ah Adrián lloró Ah Nada fue Nada fue una confusión Solo un buen momento En la pantalla del cine Insisto Su mayor problema Es que nos dieron nada No nos dieron nada nuevo Una historia Muy conmovedora Pero muy predecible La promoción De virtudes Como el trabajo En equipo La superación De las debilidades Y el poder De la amistad Y sobre todo El amor De mamá Papá Aderezados Con una trama Ligera Entretenida Divertida Y sensible Es como si mezclaran Bambi Con el patito feo Algo del rey león Y otros clásicos Animados Y nos los sirvieran Con una robot Como protagonista Con su hijo patito Como comerse Una torta de jamón Muy bien preparada Por tu mami No le vas a dar Estrella michelin Pero seguro La disfrutas Muchísimo Ampliamente recomendada Para ver con los hijos O con similares Van a pasar un muy buen rato No estoy tan seguro De que la película Funcione para adultos Y niños O sea nosotros Pues por casualidad Nos tocó con muchas parejas En el cine Que salieron Teniendo sexo Así que estaban A punto de tener Los pequeños Que algún día Iban a disfrutar A sus futuros patitos Yo le doy un 9 De calificación Con una A En el ranking Tom Decide cuál va a ser Tu calificación La A O 9 A chiquita Calificación A chiquita A chiquita Lo único que no Que no concuerdo Es que yo creo que El trailer Se explicaba muy bien El tono Y el tipo de película El trailer Espoilea todo ¿Qué dice Judge Sí ¿Qué te dijo a ti güey? A ver Se lo pedí amablemente El narrador El narrador Fue el estreno De Joker Con unos amigos A los 10 de la noche A pesar de que Su madre No le dio permiso Para quedarse En casa de su amigo Que también es su cuñado Después de ver la película Y tomar algunas botanas Intentó contactar A su mamá Para que le pidiera Un taxi Pero ella No contestó Así que decidió Quedarse en casa De su amigo Tras un rato De convivencia Y jugar videojuegos Finalmente su mamá Le pidió Un Uber A las 3 de la mañana Aunque él preferiría Quedarse Ya que él era Más seguro Y estaba cerca De su universidad La madre La madre insistió En que volviera Y a pesar de la preocupación De su novia Y sus amigos Se fue Al día siguiente Al enterarse Que no tenía clases Regresó a casa De su amigo Durmió un rato más Y convivió Hasta la tarde Reflexiona al final Sobre no salir tarde Sin plan No besar a tu pareja Cuando estás enfermo Y evitar gastar dinero En películas decepcionantes Con todo Y horrores ortográficos Con todo Y la palabra Pónganse Gobdón Esa parte No lo puso Ya GPT La omitió Es que no sabía Que era un Gobdón Se dijo No sé qué sea Pero yo creo Que se ve peligroso Yo me quedo con la versión De chat GPT Sí Me hace feliz Yo creo que El día El día que Paolo Escriba Como chat Lo beso Tengo una idea A ver Vámonos Al próximo comentario De Tom War Así gigante ¿Qué pasa si resumimos En uno de sus De sus resúmenes? Guau Amigos Mucho poder Solar En la palma De mi mano Se va a tocar Esta noche Amigos Gracias por acompañarnos En un Ceno Show Más Gracias Dejen sus comentarios Abajo ¿Qué animes están viendo? ¿Qué les parecen Estos animes que están viendo? ¿Qué piensan de Nintendo Music? Ya lo descargaron Si no van a descargar Van a jugar cartitas virtuales Díganos todo eso Hablamos de muchas cosas En este show largo Queremos saber Sus opiniones Va a durar dos semanas Se nos juntó la chamba Disfrútenlo Pueden Tienen dos Semanas para verlo Disfrútenlo Porque el siguiente Va a ser de Navidad Se viene Videoblog Se viene Ah no mames Los Game Awards Ya también vienen Agárrense ahí ¿Pero cuándo son? Eso es en diciembre Finales de diciembre ¿No? Es a inicios de diciembre Nos vemos En el siguiente Inicios 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 Paolo Oye ¿Qué te pasa? Eso es un Inicio Nos vemos en el siguiente Donde tal vez Y solo Tal vez A nosotros Nos doblen dos veces Wow Mario Un Arriba Nintendo Gracias Nintendo